Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me presento en primer lugar. Soy Jorge Pimenta, el director editorial de Anaya Educación. En principio podéis ver en el programa que iba a estar aquí sentado Carlos Marchena, que es el director de la división educativa de Grupo Anaya. Pero bueno, anoche se confirmó que había tenido contacto estrecho con un positivo por COVID, por lo que prudencia obliga, tiene obligación de guardar cuarentena y no poner en riesgo la salud de todos. No obstante, os envía un saludo afectuoso y también os saluda a través del prólogo del libro que próximamente pondremos a vuestra disposición. Me acompañan en la mesa María Dolores López Sanz, la directora general de Evaluación y Ordenación Académica, a quien tengo que agradecer no solo su presencia en este acto, sino en representación del ministerio, sino la atención que ha tenido con las secretarias educativas a lo largo de este camino que estamos recorriendo de la mano hacia un modelo educativo nuevo que nos ilusiona a todos. También nos acompaña Carlos Arrieta Antón, que es el exdirector del Instituto Rosa Chacel. Viene en representación de Atlántida. El proyecto Atlántida colabora activamente con Grupo Anaya y es uno de los pilares, junto con otros actores, como la Fundación Trilema de Carmen Pellicer, en lo que nos estamos sustentando para confeccionar la nueva propuesta educativa y pedagógica de Anaya Educación. Tengo que agradecer, por supuesto, también a la UNED la cesión de este maravilloso espacio para la celebración de este acto. El libro que os presentamos, que como podéis ver, hemos dado el subtitular de la norma al aula. Ese subtítulo ya es una declaración de intenciones y pretendemos justo eso, facilitar la interpretación de la ley al profesorado, facilitar su aplicación en el aula. Evidentemente sabemos que no es el primer libro sobre la LOMLOE, ni va a ser el último, pero creo que tiene el valor, es destacar el valor que tiene, que ha sido redactado por especialistas que llevan muchos años trabajando en la innovación educativa. Y estos especialistas, coordinados por Florencio Luengo y José Moya, serán los que después os presenten las líneas maestras, os desgranen un poco los contenidos del libro. Este libro, Grupo Anaya lo pone a disposición de toda la comunidad educativa con carácter gratuito. Cuando terminemos el acto podréis recoger, por supuesto, todos los asistentes un libro. Os recuerdo, si tenéis una carpeta en la que vais a poder participar en el turno de preguntas que habrá al final del acto, simplemente escaneando el código QR y rellenando un sencillo formulario en Forms. Y sin más preámbulos, doy paso a Carlos Arrieta para que posteriormente cierre la presentación la directora general. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y luego, primero, pues me siento muy honrado de… Perdón, sí. Sí, decía que primero de todo me siento muy honrado de poder estar en esta mesa compartiendo esta presentación y representando al proyecto Atlántida, que para mí es un orgullo. Representarle, además, en una iniciativa que pensamos que en este momento no solo es necesaria, sino que es totalmente imprescindible, pues con el fin de poner un poquito de luz, no tanto sobre las sombras, sino sobre el ruido que puede haber en una iniciativa tan apasionante como es la implementación de una ley orgánica nueva, una ley ambiciosa, como es la LONLOE, y con su propuesta de desarrollo curricular en las diferentes etapas educativas. Desde Atlántida tenemos que agradecer al Ministerio de Educación la posibilidad de volver a compartir una experiencia de reflexión y de trabajo que da continuidad a otras experiencias anteriores. Pensamos, desde Atlántida, que muy exitosas, como fue el proyecto COMBAS, a través del CENIE, proyecto del que se derivaron iniciativas, como digo, de reflexión, iniciativas de trabajo, como las guías para la formación y reflexión sobre las competencias básicas, hoy competencias clave, y sobre el currículo que se desarrolló entre el 2010 y 2013, y con una nueva propuesta, que es la que hoy nos trae a esta sala a todos. Es una colaboración que se concreta en esta publicación que presentamos hoy y que es una publicación muy Atlántida. Es muy integradora, integradora de las distintas visiones, de las distintas sensibilidades que encontramos en todos los colectivos que pretendemos una mejora de la educación. Y esa filosofía integradora que estaba ya presente en otras iniciativas Atlántida, como la iniciativa reciente Red para el diálogo educativo-rede, que el Ministerio de Educación también conoce. El objetivo es poner al alcance de profesionales de la educación y, en general, de la sociedad un análisis asequible de una ley que decimos que pensamos necesaria en este momento y lo que supone su propuesta de currículo, que incluye aspectos novedosos como, ya sabéis, los perfiles de salida de etapa, que vienen a complementar posiblemente la rigidez que tenían los estándares de aprendizaje, la incorporación por fin efectiva del diseño universal de aprendizaje, DUA, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, las competencias específicas de materia, que posiblemente empezarán a dar respuesta a los profesores y profesoras de materia, que en un momento determinado se planteaban qué parte de responsabilidad tenían en el grado de consecución de las competencias de sus alumnas y sus alumnos. La evaluación competencial, algo que efectivamente viene rodando en los claustros sin encontrar definitivamente una herramienta que nos facilite el desarrollarla de una manera plena. La autonomía de los centros para ajustar el currículum al entorno y, con ello, un elemento que consideramos muy interesante, que es el voto de confianza hacia los claustros y hacia los docentes. Es decir, que en un momento determinado van a poder no escoger, sino enfocar el apartado de currículum que consideran más pertinente y más relevante para el alumnado con el que van a trabajar. En este volumen, LOMLOE, de la norma al aula, hemos contado con la participación de expertos atlantes magníficos, que son los que van a ir compartiendo esta mesa esta tarde con todos nosotros. Y, por lo tanto, no querría alargar más esta presentación. Simplemente agradecer muchísimo a Naya el voto de confianza por facilitar la publicación de este volumen y, por supuesto, al Ministerio de Educación por volver a confiar en Atlántida y en sus expertos para poder poner en marcha un proyecto tan bonito y tan ilusionante como es este estudio del currículum y de las posibilidades de la LOMLOE. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Lo he dado? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Pero estaba ya encendido, por eso. Buenas tardes a todos y a todas. Querría empezar agradeciendo al grupo, a Naya y a todos los representantes de Atlántida y, muy especialmente, a Pepe y a Florencio, que han coordinado este proyecto, la invitación al Ministerio para participar hoy en esta sesión. Bien, como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Educación se siente muy orgulloso del nuevo proyecto educativo que está emprendiendo. Entendemos que la LOMLOE no es una ley más, sino que es una ley que, efectivamente, un poco como dice el título de este libro, viene para mejorar la educación y para que la educación de nuestro tiempo se adapte a los retos y desafíos que nos plantea el siglo XXI. Ha incorporado el propio… A mí no me ha dado tiempo del todo. Ayer me mandaron un ejemplar del libro, pero hoy teníamos sesión en el Consejo Escolar, que precisamente hemos debatido el proyecto de secundaria. Hemos debatido 226 enmiendas y, ayer la tarde, fue más para dedicarlo a las enmiendas que para poder estudiar el libro. Pero, bueno, alguna parte de las que he visto, yo creo que el libro plantea lo que supone esta nueva ley de educación. Y yo creo que una de las cosas más fundamentales es que es la primera ley, por supuesto, que ya lo ha dicho también Carlos, que ha recogido un tratamiento específico a los derechos de la infancia y a los objetivos de desarrollo sostenibles planteado por la UNESCO. Además, es una ley encaminada fundamentalmente a la mejora de la calidad del sistema, pero sin perder de vista que para nosotros es uno de los aspectos fundamentales la equidad del sistema educativo. Es decir, sin equidad no es posible avanzar en la calidad del sistema. Y, además, también lo ha planteado Carlos en su intervención. Plantea el diseño universal para el aprendizaje como la única manera posible de entender el aprendizaje porque es la única manera de que todo el alumnado participe en su propio proceso educativo. Y luego, ya yo creo que habéis ido conociendo las reformas que se han ido haciendo en lo que se refiere a los cambios en la ordenación curricular. Las competencias se han recogido, las ocho competencias clave de la Unión Europea, de acuerdo a la recomendación del 22 de mayo de 2018, pero esas competencias, eso sí que es novedoso, esas competencias se habían ya recogido en leyes anteriores. Pero al final, efectivamente, habían quedado un poco en tierra de nadie porque quedaban desvinculadas de otros elementos curriculares con los que trabajaba el profesorado. Ahora lo que hemos conseguido es que todo el engranaje esté perfecto, como dijéramos, esté unido y que todos los elementos estén interrelacionados. Y, por tanto, va a ser, yo creo, mucho más fácil y asequible para el profesorado el poder avanzar y el poder mejorar la evaluación en cuanto a competencias. Y otra novedad es que esas competencias clave y el trabajo competencial se incorpora en todas las etapas educativas. Sabéis que los anteriores reales decretos no incorporaban las competencias ni en las etapas no obligatorias. Ahora mismo se plantean perfiles competenciales. El perfil de salida solo va enfocado al ámbito de primaria y secundaria. Pero sí que se ha planteado un perfil competencial que agrupe, o sea, que es el nivel competencial al final de la etapa de educación infantil y del bachillerato. Por tanto, es un modelo muy novedoso y es un modelo, claro, que necesita ahora mismo para su implantación, pues una buena formación, sobre todo del profesorado, pero también del resto de la comunidad educativa. Por ello, yo creo que son muy interesantes iniciativas como esta. El propio ministerio también tiene previsto, una vez que terminemos el desarrollo curricular de las enseñanzas mínimas y después del currículo de Ceuta y Melilla y de los centros en el exterior, tiene previsto el hacer documentos de apoyo que faciliten la tarea del profesorado en la implantación de este nuevo modelo curricular. Entonces, en este caso, pues bueno, ya hay algunos que se han adelantado un poquito y que yo creo que es de valorar y creo que cualquier iniciativa que ayude a la implantación de este nuevo modelo y que mejore el objetivo que todos pretendemos de que nuestro sistema educativo realmente sea un sistema educativo de calidad y que lleguemos a lo que realmente queremos, es que nuestro alumnado se forme para ser capaz de afrontar todos los retos y los desafíos que le va a ofrecer el futuro, pues yo creo que bienvenido sea. Y no me quiero alargar porque creo que hay mesas redondas de debate mucho más interesantes. De nuevo, mi agradecimiento a todos y gracias por dejarme compartir esta tarde con vosotros. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro LONLOE. Dar las gracias a Atlántida y al Banaya por preparar este evento y dar visibilidad a la reflexión de tantos docentes que estamos comprometidos con el currículum y con la educación y no hay mejor sitio que estar rodeado con expertos y personas muy comprometidas con el futuro en la educación de nuestro país. Vamos a comenzar en la mesa redonda hablando con José Moya, que nos va a hablar sobre la teoría y la práctica del currículo LONLOE. Buenas tardes. Tienes ahí tu pasador, si quieres el pasador automático. Ya, ya. Buenas tardes. Permítanme que consuma unos segundos para hacer algo que siempre es muy importante. Primero, para agradecer a las personas que han hecho posible este acto su trabajo, tanto a la UNED como al equipo que Anaya ha desplazado hasta aquí, que han tenido la gentileza y la amabilidad de recibirnos y han creado las condiciones para que podamos trabajar. A mis compañeros y compañeras del proyecto Atlántida y, en definitiva, a todas las personas que han puesto su esfuerzo para que este acto llegue hasta aquí. Y, evidentemente, agradecer su presencia, su presencia en este acto, el hecho de que nos acompañen en este espacio y en este momento y ponga a nuestra disposición uno de los bienes más valiosos que cada uno tiene, que es su tiempo. El hecho de que dediquen una parte de su tiempo a oír algunas de las ideas que vamos a exponer es verdaderamente de agradecer, sobre todo en los tiempos que corren, en los que no hay demasiadas oportunidades para el diálogo. Esta es una oportunidad y hay que reconocerla y valorarla. Yo me propongo trasladarles una primera idea del libro y espero que sea lo suficientemente generosa y suficientemente sugerente como para que les pueda invitar a leerlo y a leerlo con aprovechamiento. Yo creo que el libro les va a ayudar a entender mejor algunas de las cuestiones que, a partir del momento en que se aprueba la ley orgánica, se ponen en funcionamiento. El libro nace con una triple finalidad. En primer lugar, es lógico que cualquier reforma genere incertidumbre. Esta no es una excepción. Todas las reformas del sistema educativo, en la medida en que suponen un cambio en el ordenamiento, genera inquietud y incertidumbre por saber, digamos, cómo va a quedar, qué va a ser, qué consecuencias va a tener para mí. Esto fue una de las primeras cuestiones que nos llevó a escribir el libro. Las incertidumbres y las inquietudes pueden resolverse en gran medida con conocimiento, con información. Y esto fue nuestro primer impulso. Vamos a tratar de trasladar una información y un conocimiento de la ley que ayude a resolver las grandes incertidumbres. Pero queríamos hacerlo de un modo especial. Nos preocupa no solo describir lo que la ley contiene, sino ayudar a comprender y a valorar ese nuevo orden escolar para que podamos analizar las oportunidades, ¿no? Hay una posición o un posicionamiento respecto a cualquier reforma del sistema educativo que es doble. Hay algunas personas a las que les preocupa especialmente a partir de este momento qué están obligados a hacer. Pero hay otro tipo de personas y otro tipo de instituciones que lo ven de otra forma diferente. Que en qué medida este nuevo ordenamiento me permite poner en marcha proyectos, ideas, propuestas que siempre he deseado desarrollar. Es decir, ven entonces la ley como una oportunidad. A nosotros nos preocupaba y queríamos particularmente dedicar el esfuerzo para que el profesorado, especialmente, pero en general la comunidad educativa comprende y valore las oportunidades que la ley ofrece para desarrollar nuevos caminos, ¿no? Y por último, y siendo como es un libro que nace desde la filosofía y desde el modo de trabajar del proyecto Atlántida, nosotros queríamos que todas las reformas, creemos que todas las reformas deben ser una oportunidad para desarrollar una práctica reflexiva. Es decir, cuando se altera el orden escolar, cuando se modifica el ordenamiento educativo, eso tiene que permitirnos comprender mejor cuáles son las condiciones, tanto laborales como profesionales, como en realidad que hacen posible las condiciones de aprendizaje de los alumnos. El libro reúne y responde a esta triple finalidad. Pero tiene unas características también que yo creo que es bueno que podamos compartir, ¿no? El libro, como suele ser habitual en las cuestiones o en las producciones que orientamos tanto Florencio como yo, es un libro sinfónico, es un libro coral. Basta con ver el índice que tienen ustedes puestos en pantalla para ver la enorme cantidad y variedad de personas que están participando en él. Esta es nuestra forma de concebir el proceso de desarrollo profesional de los docentes, el desarrollo de las formaciones. Es muy coral, muy abierto a muchas formas distintas de ver la realidad. El libro ofrece una interpretación de la ley. Es decir, no simplemente se limita a reproducir lo que hay, siendo valioso lo que hay, sino esta es una interpretación y, por tanto, centra la atención sobre determinados aspectos. A todos no les dedica el mismo interés. Nosotros nos interesamos particularmente por el nuevo modelo de currículum, por la nueva estructura del currículum y sus consecuencias para los centros educativos y para las aulas. Y el libro está lleno, está mantenido, ha florecido a partir de una amplia variedad de teorías y de prácticas que están vinculadas a nuestra experiencia como grupo de innovación. De hecho, y también en colaboración con el Grupo Anaya, tuvimos oportunidad de escribir una cosa muy interesante sobre el currículum para un desarrollo sostenible, libro que está a su disposición, pero que como consecuencia de la pandemia nunca pudimos presentar. Bien, ese libro ya suponía un trabajo y un avance muy importante de análisis de los currículum que estaban vigentes para comprender qué consecuencias tendría para ellos el cambio que se avecina. Y el cambio es un cambio cultural que requiere nuevos modos de vida sostenibles. Y esto es un mandato de la Agenda 2030. Pero, visto las características generales del libro, ahora lo que me gustaría centrar son cinco grandes consideraciones sobre la ley que aparecen en el libro. En primer lugar, le dedicamos mucha atención porque lo merece que la ley tiene un modo de ver la realidad. Introduce cinco grandes enfoques y a partir de ahí es cómo se seleccionan los retos. La directora general ha expuesto dos de esos elementos, pero en realidad esos cinco grandes enfoques se podrían agrupar en dos. La ley otorga una gran importancia a la educación como derecho, no solo a los derechos de la infancia, sino al derecho de educación que requiere una respuesta inclusiva y una respuesta equitativa desde el punto de vista del género. Pero la ley también otorga mucha importancia al cambio cultural, a la aparición de una cultura para el desarrollo sostenible, que forma parte ya de la agenda internacional. Sin estos cinco enfoques es difícil comprender qué visión de la realidad hay detrás de la ley, y está sustentando la ley. La ley tiene luego en su aspecto normativo dos ideas que son muy distintas. Una es recuperar algunas de las decisiones que existentes en la LOE y que la LOE se modificó. Una, que yo siempre suelo destacar, es que la LOE hubiese significado que por primera vez en nuestro país, al concluir la enseñanza obligatoria, hubiese dos títulos diferentes. Un título para los chicos y chicas que iban a FP y otro para los chicos y chicas que iban a bachillerato. Eso no hubiera pasado, no había pasado nunca. Sería un acontecimiento histórico en nuestro país, porque siempre al concluir la enseñanza obligatoria España ha tenido un título único. Bueno, pues, la ley, digamos, ya vuelve a tener un título único, aunque haya itinerarios muy diferentes. Desde ese punto es importante comprender un aspecto de la ley que, a pesar de que se mantiene la formación profesional básica, no conduce a un título diferente, sino los alumnos que necesitan ese tipo de respuesta educativa la tienen, pero conducen al mismo título general de la enseñanza secundaria obligatoria. Además de recuperar algunas decisiones de la LOE, la ley introduce novedades muy importantes. Y yo aquí quiero subrayar dos elementos que me parecen importantes. Uno es volver a recuperar una construcción del currículum desde un modelo vertical y no horizontal, como introdujo la ONCE. Y ese modelo, ahora vamos a desarrollarlo un poco más, voy a desarrollar un poco más, supone incorporar por primera vez, por primera y única vez hasta ahora, la capacidad de los centros educativos no solo para desarrollar el currículum prescrito, sino para incorporar elementos. La ley dice que, de acuerdo y en los términos en que las administraciones educativas autonómicas lo establezcan, podrán asignar un porcentaje del tiempo escolar para que los centros decidan su uso. Esto significa la mayor novedad desde el punto de vista del currículum en nuestro país. Nunca los centros habían formado parte del primer nivel de decisión en la estructura del currículum. Yo creo que eso tiene un valor enorme. Pero creo también que es una decisión que está a la altura del desarrollo profesional de los docentes de nuestro país. Es decir, que ya están y estamos en condiciones de hacer un uso muy responsable de las competencias que tenemos atribuidas. Termino con dos elementos más que son importantes y relevantes para mí. La ley conecta el nuevo ordenamiento del sistema educativo con muchos de los proyectos internacionales. Ahí yo he subrayado, y en la imagen lo tienen, la imagen de un proyecto de la OCDE que se llama La brújula para el aprendizaje. Hay muchos elementos de ese documento de la OCDE que están en la ley. Pero la ley también, y esto quiero subrayarlo, permite, recoge y hace que afloren muchas experiencias de mejora de los centros educativos españoles. Yo recuerdo, y por la edad, aquí hay algunas personas que han vivido conmigo, la experiencia de aprobación de la LOCSE, donde una de las frases más frecuentes era, ahora la ley me va a permitir hacer lo que yo ya vengo haciendo en mi centro. De esta forma, lo que hacía la ley es recoger una amplia experiencia de los centros educativos. Bueno, yo creo que esta ley sintoniza con gran número de experiencias que han desarrollado nuestro país. Ya pusimos también en evidencia esto en un libro que también coordinamos Florencio y yo y que la editorial Anaya tuvo la gentileza de publicar, que se llama Mejoras educativas en España. Allí decíamos, insistíamos en que por encima de esta imagen pendular, de la que luego también voy a hablarle de cambios de sistema educativo por encima o por debajo, como queramos, hay una corriente subyacente de mejora en los centros educativos que a veces no se aprecian en las normas. Bueno, yo creo que esta norma sí que permite aflorar una parte importante de esas experiencias educativas previas y lo hace especialmente en el marco que ha definido en la estructura del currículum. Para mí, estas son cinco claves que ayudan a entender de una forma diferente lo que supone la LOS-LOE. Creo que en conjunto, aunque el texto al final no se ve bien, creo que en conjunto el párrafo o la idea sustancial más importante de la LOS-LOE aparece en su preámbulo y es el convencimiento de que, en definitiva y en última instancia, todas las reformas solo tienen un sentido, que es contribuir a las mejoras, porque las reformas por sí mismas no suponen mejoras, suponen posibilidades de introducir mejoras, pero requieren que esas posibilidades sean utilizadas. Vamos a ver un ejemplo concreto con la estructura del currículum prescrito. Mirar, yo me permito volver a la idea que les sugerí antes, la imagen del péndulo. Esta es muy frecuente. Uno hace una cosa, luego los otros la corrigen, luego los otros la vuelven. Esta imagen, que hasta cierto punto seduce y muchos la usamos, no es correcta. Y no sé cuántas veces lo voy a decir, pero no es correcta. Nuestro sistema educativo no se ha construido así, pero no se ha construido así nunca. No ahora, sino nunca, en ninguna de las reformas del sistema educativo. En realidad, nuestra imagen, la más…, nuestro sistema educativo se ha construido como esos edificios que tienen incorporados en sí mismos diferentes de ese estilo de acuerdo con la época. Si tú vas a una catedral, no te asombra tener parte del románico junto a una parte del gótico y no te asombra que en algún momento determinado, en una reforma muy actualizada, ha incorporado elementos de estructuras modernas. Por ejemplo, a nadie le asombra la pirámide del Lubre junto con un palacio que pudo ser un palacio de su época, ¿no? Nuestro sistema educativo se ha construido así, se ha construido así sistemáticamente. Mirad, en el nuevo orden escolar, en el que regula la LOMLOE, hay una preservación de finalidad, principio, estructura, es decir, hay una parte importante de los sistemas educativos heredados. En realidad, esta imagen pendular lo que hace es ocultar que el sistema educativo es, en realidad, no solo una estructura, sino que es, sobre todo, un sistema de acción, es un modo de acción colegiada. Todos construimos ese edificio con los elementos que nos corresponden cada una de nuestras épocas. Esa arquitectura común es la que, de alguna forma, aparece siempre, siempre, está presente siempre. Esa estructura común, de nuevo, ha habido un problema con el texto. La ha entendido muy bien la persona que ha prologado el libro, Pacís Albert, cuando se pregunta en el prólogo quién. Y ahora, a partir de este episodio doloroso de la pandemia y en la pospandemia, ¿cuál es el camino que debemos seguir? Es decir, ahora, ¿qué parte del edificio nos conviene actualizar? ¿Y a partir de qué estilo? ¿Con qué elementos? Esta es la clave y esta es lo que, a mi juicio, mejor nos ayudaría a entender lo que representa la LOS-LOE. Yo quiero subrayar esta idea. En realidad, lo que hace la LOS-LOE es poner en marcha tres grandes procesos. En primer lugar, un proceso de responsabilización. Vuelvo a insistir en que la LOS-LOE ha abierto capacidad de decisión no solo a todas las administraciones públicas, sino a los centros educativos. Esto es poner en marcha un proceso de responsabilización. Pone en marcha un proceso de racionalización. La directora ha explicado muy bien que, cuando se ordenó el currículum, faltaban por encajar las piezas de las competencias clave con el resto de elementos de la estructura. La ley introduce un proceso de racionalización no solo porque actualiza el perfil competencial, sino porque hace un esfuerzo notable por integrar los aprendizajes esenciales, representados en este caso por las competencias clave, con los saberes básicos. Esta dificultad, que no es menor, porque en nuestro país tenemos la dificultad de haber construido una estructura competencial sin haber abandonado las disciplinas. Y eso genera siempre una dificultad que se puede resolver mejor o peor. Yo creo que esta estructura del currículum resuelve mejor que las anteriores esa tensión entre las competencias y las disciplinas. En definitiva, es importante recordar que la reforma impulsa estos tres procesos y que impulsar esos tres procesos es la forma de llegar a crear un orden escolar más inclusivo, que es en última instancia la idea central o una de las ideas centrales de la ley. Voy avanzando un poquito más y llego a mi juicio a uno de los momentos decisivos. Para mí, la ley tiene por encima de otras cosas un valor esencial, y es que nos plantea a todos un reto histórico. A partir de los enfoques que han dado sustento a la ley, la ley nos presenta por primera vez el gran problema que llevamos tiempo sin resolver, que es cómo reforzar la capacidad de inclusión del sistema sin abandonar las estructuras comunes. Esta es la cuestión, porque lo que hizo la ONCE fue simplemente disolver el problema. Es decir, dado que no había forma de encontrar en las instituciones comunes una respuesta inclusiva, lo mejor, era volver a un sistema educativo segregado. Es decir, que hubiese o que pusieran fin a la comprensividad. La ley recupera el problema central y nos convierte a todos, en la medida en que nuestro sistema educativo pone en marcha un proceso de corresponsabilización, nos plantea a todos la necesidad de encontrar en cada uno de los centros educativos un equilibrio entre comprensividad e inclusividad. Para encontrar ese equilibrio, la ley designa muy bien cuál es el problema central del currículum. El problema central del currículum, a partir de la ley, es cómo crear situaciones para el aprendizaje de las competencias claves en entornos inclusivos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en instituciones comunes. Este es el problema central, a mi juicio, o a nuestro juicio, del nuevo ordenamiento del sistema educativo. Cómo crear situaciones para el aprendizaje en entornos inclusivos que permitan que todas las chicas, que todos los alumnos, que todas las alumnas tengan oportunidades para adquirir las competencias básicas sin abandonar las instituciones comunes. Hecho este o planteado este reto, yo creo que a partir de aquí, con esta lectura, se ordena de otra forma el valor que tiene el nuevo ordenamiento del sistema educativo. Y quiero recordar, y es importante, que es que en nuestro país el sistema educativo, y la ley lo define, está configurado por múltiples agentes. Es decir, el sistema educativo no son las administraciones públicas, siendo muy importante, no es el profesorado. Una de las cosas que hace la ley es definir e identificar perfectamente quiénes son los agentes que actúan en el interior del sistema educativo. Y dice específicamente la ley que hay varios tipos de agentes. En primer lugar están las administraciones públicas, que tienen un importante nivel de decisión, son las primeras instancias que deciden. De hecho, son las instancias que crean las estructuras y que ponen en marcha los procesos. Crean las estructuras y ponen en marcha los procesos. Pero ellas no configuran, finalmente, el currículum escolar. En nuestro país debemos empezar a distinguir con claridad el currículum prescrito, que es lo que deciden las administraciones públicas, del currículum escolar, que es el conjunto de experiencias educativas que cada centro ofrece a sus alumnos. Porque cuando tenemos claras las dos cosas, hemos identificado el problema. El problema en realidad es cómo pasar del currículum prescrito a las experiencias educativas. Bueno, pues, en la estructura del sistema educativo eso se decide a partir de tres niveles de decisión. Y tres niveles de decisión en los cuales se deciden cosas distintas. Niveles de decisión no son niveles de concreción, porque cada nivel incorpora algo que no tenía el anterior. Entonces, desde este punto de vista es importante no olvidar y no debemos, digamos, desmerecer el hecho de que en nuestro país la configuración del currículum es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida incluida instituciones privadas. Aquí hay un ejemplo que es muy significativo. La ley dice que las empresas de servicios, entendido genéricamente como de entidades mediadoras y una editorial es una empresa de servicios, también forman parte del sistema educativo. Como lo forman parte, los servicios de apoyo a la escuela forman parte del sistema educativo. Bueno, pues, la construcción del currículum real o del currículum escolar es una responsabilidad compartida que está distribuida en tres niveles de decisión. Y cada nivel condiciona a los restos de los niveles. Esto es importantísimo. Cuando no se toman todas las decisiones adecuadas, cada una en el nivel correspondiente, lo que se ve afectado es el currículum escolar. Ahora conviene sentar muy brevemente y de una forma muy rápida en la nueva estructura que se ha configurado. Está compuesta básicamente por algunos elementos que ya no son familiares. Por un lado, están los llamados aprendizajes esenciales, es decir, los objetivos de etapa, las competencias clave y las competencias específicas de área. En el caso concreto de la enseñanza obligatoria, estas competencias dan lugar a un perfil de salida, que es una novedad muy importante, porque reconoce el perfil del persona educada al finalizar cada una de las etapas. Junto a eso, aparece una selección de los saberes básicos. En este caso, lo más importante de esta selección es que es una selección pensada para llevar a la escuela una nueva cultura para un modo de vida sostenible. Entonces, muchos de los cambios de las modificaciones que se ven en esos bloques de contenido hacen alusión a esto. Yo me quiero detener un momento en los dos últimos elementos. El primero son los principios. No suele ser habitual. Recordemos que la ley incluye principios generales y principios pedagógicos que ayudan a interpretar la estructura para contribuir al desarrollo del currículum escolar. Ignorar los principios es un error, porque forma parte de la estructura normativa y los principios son relevantes. Veremos algunos de ellos. Pero estos tres elementos de la estructura, aprendizaje esencial, saberes básicos y principios, solo tienen un resultado final. Construir juntos situaciones para el aprendizaje. La estructura curricular, quiero insistir en ello, es un elemento coordinante. Es decir, la estructura es lo que permite coordinar a los diferentes agentes que actúan dentro del sistema educativo. Esa es su función. Esa es la función que ocupa la estructura del currículum. Y los principios son los que nos ayudan a generar, a partir de esos elementos, de esa estructura, situaciones para el aprendizaje. Esta es la secuencia que en nuestro país le da seña de identidad al currículum. Pasamos del currículum prescrito, con esta estructura, a las situaciones de aprendizaje, es decir, al currículum escolar y, por tanto, al currículum real de los centros educativos, a través de una secuencia de distintos proyectos o de distintas decisiones, ¿no? Fijaros bien, sin una adecuada comprensión del modelo y de la estructura, no habrá procesos de mejora. Eso debe quedar claro. Es decir, no habrá procesos de mejora. Sin una buena comprensión de por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado y de los procesos que ponen en marcha, las posibilidades de mejorar el currículum real se reducen considerablemente. Voy terminando. Esos elementos de la estructura, básicamente ya lo he comentado, son objetivos de etapa, competencias clave y competencias específicas de área, que incorporan además criterios de evaluación y todo eso tiene que ser alineado. Si no está alineado, ocurre que hay una pregunta sustancial que no podemos responder. Una competencia, sea con lo que sea, es un conjunto de desempeños, es decir, de comportamientos concretos que adoptamos para la realización de una tarea. Bien. Si no alineamos competencias clave con competencias específicas y criterios de evaluación, no sabemos cuál es el conjunto de desempeños que es específico de cada una de las competencias clave, porque son los criterios de evaluación los que finalmente aportan los comportamientos y los desempeños concretos. A esos elementos hay que añadir la selección de saberes básicos y todo eso configurará finalmente, de acuerdo con las características de cada centro educativo, sus situaciones para el aprendizaje. Voy terminando. Yo creo que es importante subrayar este otro elemento y voy a terminar. Mirad, hay una reflexión final en la cual me gustaría de nuevo compartir la propuesta del prólogo de su asís al ver. Yo creo que las administraciones públicas harán bien en configurar currículum prescritos abiertos a múltiples formas de adaptación. Creo que han hecho bien seleccionar algunos de los principios generales y de los principios pedagógicos más relevantes y que más consolidados pueden estar en el conjunto del saber educativo. Pero no hay mejora en el currículum real si no asumimos cada una de las instancias nuestra parte de responsabilidad. El cambio en los currículums prescritos no contribuirá a mejorar los currículums reales de los centros educativos si no contribuimos, si no colaboramos, si no hacemos un gran ejercicio de compartir experiencias, compartir ideas, buscar soluciones ejemplares, entender bien en qué medida las características y las condiciones de cada centro requieren situaciones de aprendizaje diferentes. Esto es lo que nos recuerda Pacís al ver en su prólogo. todos o cualquiera de nosotros tiene inquietudes, tiene incertidumbres y se le plantean problemas cuando cambia el ordenamiento del sistema educativo. Y la respuesta tiene que ser siempre compartir conocimientos, compartir saberes y arriesgar soluciones ejemplares. Yo creo que, por ejemplo, eso es una de las cosas que hacen muchos equipos de innovación o que hacen las propias editoriales, que es arriesgar soluciones ejemplares que puedan contribuir a reducir las incertidumbres que son propias de la interacción en todas las aulas. De mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Moya. Siempre es un placer escucharte. Vamos a pasar ahora a la intervención de Florencio Luengo, del Grupo Atlántida y quien ha conseguido unir a 80 centros de diferentes comunidades autónomas en el debate y la reflexión del nuevo currículum. Y, además, nos va a hablar de un aspecto muy complicado en la práctica educativa, que es el paso de la norma a la aula. Adelante, Florencio. Gracias, María. Y gracias a todos ustedes por compartir, como decía Pepe, una tarde de este final de noviembre. Es también oportuno agradecerle, como también hemos hecho a los compañeros de Anaya, a la editorial Anaya, que hace algunos años, visitándonos en los poscombas, eran 2014, y cerrando experiencias como aquellas, 14 comunidades autónomas trabajando estas mismas cuestiones por vez primera en este país, hacía más de 30 o 40 años, llegaban a ciertos acuerdos en torno al posible desarrollo de las competencias clave, que se frenó ahora, brevemente explicaremos cómo y por qué, y vuelve de nuevo a relucir de la mano del Ministerio. Y nuestra propuesta no lo es, pero habrá que decirlo también, de las propuestas internacionales del Parlamento Europeo, escogemos 2018 como una fecha de las últimas. Pues después agradecerle y agradecerle al Ministerio de haber estado siempre cerca en aquellos tiempos, y ahora somos muy proclives a estar muy cercanos a las instituciones, a todas y en todo momento, hacerlo aquí, con el Ministerio, hacerlo en Extremadura, en Andalucía. Ha sido quizá uno de los descubrimientos de un grupo de innovación desde los años 90, haber entendido que las grandes decisiones se toman donde se deben tomar, y no vendría mal que la innovación esté cercana, esté consensuando siempre que puede, o acercando propuestas, en algunos casos recibiendo, sin duda, la integración de muchas partes de sus discursos, en otras no, pero siempre ofreciéndolo. Siendo así, me toca hablar de la teoría de la práctica y comentar algunas cuestiones que antes de llegar a tocar a los profesores que están con nombre y apellido en la parte segunda del libro para ver cómo es posible que perfil de salida, que competencias específicas cobren vida en cada mañana y en cada tarde en las aulas, me gustaría contextualizar lo que ha ocurrido. El contexto en el que nos movemos sabéis que es el de un pacto que no llegó, no llegó, evidentemente, en etapas previas a la LOE, no llegó en aquella etapa LOE, estuvo a punto de ocurrir y no ha llegado en el último intento del Parlamento español hace tres y cuatro años. Nosotros creemos que es el momento de que un acuerdo tácito sobre un elemento de no gran conflicto político, como es, sin duda, qué se aprende y se enseña y cómo, y en este sentido hablar de la esencia del currículum, podría ya generar en este país un acuerdo tácito por el que venimos trabajando en lugares como red de la red por el diálogo educativo. Es verdad que habrá otros lugares que deberán negociar de una vez por todas el enfrentamiento permanente entre las ofertas educativas y otras cosas más que requieren, sin duda, de apuestas de ese tipo. Pero estas de las que estamos hablando hoy, por lo que vamos a explicar ahora mismo, convendría empezar a sentar las bases de que merece la pena remar juntos, que es lo que vamos a proponeros. El pacto no llegó y la propuesta de la LOE, creemos que intenta un acercamiento entre la LOE y la LOE. Creemos que ese debate falso que este país sigue manteniendo, porque es verdad, como Pepe dice, que se trata más de una catedral que construye poco a poco diferentes estilos, pero que visibiliza con demasiada facilidad algunos desencuentros que tienen poco sentido a nivel internacional. Seguir debatiendo entre que se enfrentan los contenidos a las competencias parece algo totalmente fuera de la historia y viene de nuevo, en este caso ahora la LOE, a anunciar una propuesta de carácter internacional, como es el Parlamento Europeo. Si volvemos a rescatar la propuesta de las competencias, y os lo decimos los combas de 2010, por favor, reconozcamos que estamos hablando de tres grandes dimensiones y, por lo tanto, estamos hablando de conocimientos, de destrezas y de habilidades y actitudes. Y, en ese sentido, la guerra la mantiene quien quiere, pero no porque sea real. Y ha llegado un momento de encuentro, que es el que estamos reivindicando, y de ahí que aprovechemos la experiencia de esta nueva ley, que así lo proclama. Claro, las bases internacionales sobre las que sustenta este gran discurso la LOE son muy difíciles de discutir, a no ser que uno quiera poner en cuestión a todos los organismos internacionales, y conocemos y sabemos que hay movimientos que lo hacen. Las recomendaciones europeas de 2006 y del informe de SECO no han hecho sino seguir actualizándose. Hoy la propuesta de 2018 vuelve a situar el discurso de las ocho competencias, modifica algunas porque va modificándose el mundo actual, no porque es que haya vaivenes políticos que hagan que esto suceda así. Y nos parece de un acierto muy importante que la ley no entre en contradicción con ninguna de las posibles acepciones que deban tomarse y toma como eje fundamental la propuesta del Parlamento. Bueno, ya tenemos ahí las competencias de nuevo. Volvemos a 2010. Brevemente veremos qué ocurrió entonces. Pero la propuesta de renovación de la cultura a la que ha hecho alusión Pepe con los ODS viene de la ONU y de la UNESCO, 2015, y por eso una ley ahora puede plantearlo, no se enfade nadie de una ley anterior, es que lo que hacen las leyes es poner en actualidad lo que acaba de ocurrir. Si el Parlamento Europeo en el 2018 dice que vienen a quedarse y son estas, si la ONU y la UNESCO nos plantean la cultura para que se salve el planeta, por lo tanto, objetivo cuatro y es de educación, la cultura que se enseñan las escuelas también debe modificarse para que el planeta se salve. Es posible que sobre, he dicho algunas veces, algún anacoluto o alguna sinalefa y falte alguna huella de carbono. Es que son cuestiones que han sucedido, pues, una vez que descubriéramos América y apareciera la patata y tantas cosas más. Luego, es verdad que cada época trae sustancialmente cambios que merece que se integren en un debate curricular abierto. Bueno, el debate abierto en este país sobre cómo pasábamos de la segregación a la integración loxiana. Y a ese estar cerca, por tanto, dentro de las aulas, pero algunos con una hojilla especial que un PT o que una adaptación lingüística te está permitiendo llevar a cabo, entran en seria contradicción con lo que ya hace tiempo que se viene señalando. Y es que las investigaciones internacionales, y muy centradas además en institutos norteamericanos, como sabéis, vienen pregonando desde 2015 que hemos aprendido lo suficiente para adoptar, por ejemplo, las pautas DUA-11, impresionantes pautas que me habría gustado tener en 1980 y 90 conocimiento de ellas para mis aulas. Porque es que desde la presentación de la información al Florencio que arrasaba su aula presentando el cuadro del sinóstico del barroco literario, a que hoy no se puede plantear una situación de aprendizaje, que decía Pepe así, porque o motivo y enamoro a los que están sentados o ese cuadro te ha dejado con el 5% de tu clase en cuarto de la ESO. Entonces, vamos a ver si es la carta de amor juvenil el gran motivo para trabajar las oraciones subordinadas y no tenga yo el cuadro de sinósticas de subordinadas para empezar. Bueno, pues en ese sentido, el DUA dijo mucho y ha dicho mucho, lo ha planteado ya desde 2000, se recupera y se integra con discurso muy potente desde 2015 y la ley lo plantea como una exigencia, situaciones para el aprendizaje e inclusión para que todo el alumnado esté presente durante el proceso. Ya veremos dónde llega cada uno, pero todos presentes para avanzar. Y por último, evidentemente, y de manera muy interesante, sé que son organismos que a algunos nos gustan, a nosotros nos parece muy importante estar atentos a lo que dicen organismos que tienen a 500 o 100 o 1.000 catedráticos detrás de esos países, aunque se enfrenten a la idea de un catedrático nuestro, de una ciudad concreta, de una provincia. O sea, nosotros tenemos en ese sentido un respeto enorme a las investigaciones científicas y a lo que se supone. En ese sentido, estar atentos a lo que ha planteado la Unesco en cómo contextualizar el currículum, de ahí que aparezcan las situaciones para el aprendizaje con mucha fuerza, y cómo han planteado la presencia de los ciclos del aprendizaje que veréis en el libro, pues son novedades que no teníamos en 2000, no teníamos en 2010, no teníamos en los tiempos tampoco del CONVAS, y vienen a adornar de manera muy interesante la nueva apuesta por las competencias que plantea la Unesco. Bueno, ¿por qué es posible? Me gustaría detener. ¿Por qué nosotros podríamos en estos momentos habernos adelantado, como decía la directora general? No creáis que se trata, en este caso, de ningún motivo de autoestima alta. Se trata de que tenemos la experiencia suficiente para escribir ahora lo que acaba de ocurrir. ¿Y cuál es la experiencia de los últimos 20 años nuestros? Nosotros estuvimos, desde 2010 a 2014, primero con el PSOE y después con el PP, tratando de encontrar un puente entre la LOE y la LONCE, como sabéis. Hay libros muy interesantes que son producto de aquella etapa, la guía para la formación de las competencias a todos los profesores de este país, que quedaron muy cerrados. Siento no tener aquí, además de a Eduardo Cova, un pensamiento transversal que permita que gente diferente llegue a un ministerio, pero siento no tener aquí a Abelino Sarasúa para que, igualmente, en un Gobierno posterior, permita que eso esté allí, cierre su experiencia y qué pena que no pudiera llegar más lejos. Porque la orden 21 de enero de 2015, que sigue vigente, cómo se integran las competencias en el currículum, primera, una apuesta que no llegó a cuajarse mucho, ya está ahí y ha seguido vigente. Quien ha querido estar salvándose en sus zonas y etapas se la ha enseñado a su inspector de turno. Miren que hago esto porque estoy en pleno vigor. Pues siento mucho no tener o que no se extienda en el país experiencias o perfiles como los del señor Eduardo Cova o el señor Abelino Sarasúa para que sea posible que este cambio, que el país puede tener y puede volver a tener dentro de poco, permita que las grandes ideas y los grandes proyectos sigan vivos. Por aquí andan muchos amigos de aquella etapa, como Elena y otros. Bueno, el proyecto que hicimos después o que nos permitió trabajar en Extremadura en torno a… Bueno, ¿y qué pinta el profesorado en todo esto? Porque es que las reformas se están atendiendo excesivamente al contenido y, en algunos casos, al docente, pero poco, evidentemente, al alumnado, como hace el alumno de ahora. Nosotros nos parecía muy importante volver a trabajar el tema de y el profesional y el perfil docente, dónde está en todo este cambio que se necesita, porque con 125 centros y una consejería, en marcha hemos puesto y junto a tres grupos sindicales que andan por aquí grandes amigos, a DIDE, UCI e ISNOVAE, nos ayudaban a repensar el perfil profesional que se necesita entre el profesorado, en la inspección, en los equipos directivos, para hacer posible el cambio educativo que se viene anunciando hace tiempo y ahora nos parece que queda más fijado. A eso le hemos unido, como ha dicho Pepe, el proyecto de investigación en torno al currículum sostenible, que pena no haber presentado un libro de estos, porque nos llevó mucho tiempo estudiar todos los informes UNESCO para mostrar qué dicen los informes que están presentes en la primaria y secundaria de nuestro país y qué no tienen, para qué elementos, por tanto, del contenido deberíamos integrar si queremos mejorar y salvar un poco al planeta. Yo creo que es hora de recuperarlo, y eso lo hacemos bien ahora, que se vuelva a proponer como un eje. Bueno, no ha estado mal también vivir la propuesta de REDE, intentar en este país que el pacto o el no acuerdo educativo en el Parlamento unir a fuerzas de centro, derecha e izquierda, hasta ahora hemos logrado quizás más unas que otras, porque sigue vivo y debemos seguir intentando un acuerdo en esta línea que expondremos. Por último, nosotros hemos podido hacer esto, porque hemos trabajado, producto de nuestra experiencia, desde el mes de enero y cercanos a lo que venían presentando los borradores, con diez seminarios en todo el Estado y con treinta y cinco centros seleccionados en comunidades autónomas para poder estar hablando desde que supimos perfil de salida competencias específicas de estas cuestiones e ir viendo, en este caso, qué ventajas y qué tenían. Hemos sido, si nos permitís, conejillos también de Indias o al menos hemos permitido que algunos lo sean. Por último, ¿qué tiene el libro? El libro, en su apartado tres y cuatro, porque Pepe ha hecho alusión bastante a los marcos del uno y el dos, plantea describiendo cómo hemos trabajado la sostenibilidad y recuperamos la propuesta. Nos ha encantado que aparezca al frente de una transversal de la propia reforma educativa. Hemos recuperado la experiencia competencial del COMBAS, porque no ha dejado de moverse el trabajo. Qué hermosa experiencia la de Valencia, que después de estar durante cuatro años allá desarrolló una de las experiencias más interesantes en el trabajo por competencias y elaboró documentos puente para ayudar a programar a los profesores de todo el país que estuvieran en la comunidad que estuvieran. Porque una cosa es el currículum prescrito, que aparecerá y qué debe haber en el medio para que el aula sienta que eso tiene sentido. En el libro encontraréis enlace con todo ese material, porque tendrán que ser rescatados muchos de ellos, actualizando, evidentemente, con respecto a la propuesta curricular, esos documentos puentes. Bueno, no estamos solos. Si hemos dicho que hemos trabajado muy cercanos a redes, ya casi nos acompañan de manera permanente en estas discusiones los amigos de Trilema. Después escucharemos a Carmen Pellicer hablarnos de ese currículum escolar basado en proyectos y a trabajándose por ámbitos, porque es posible y se está haciendo. Es posible trabajar de manera disciplinar y el libro lo hace. Solo los de Esquercia Historia no vayan a enfadarse a alguien y nos vaya a ocurrir, como con la LOXE, que obligados a grandes proyectos de globalización entre disciplinares no se movieran las disciplinas. Creo que el ministerio acierta, aunque hayamos tenido un debate interesante con ellos sobre la aparición de las competencias específicas de materia, pero ese guiño a la fuerza disciplinar que tiene la secundaria y el licherato en nuestro país no viene mal. Vamos a ver si logramos dar un salto a que el perfil de salida y los descriptores terminen animando a todos, pero el que no pueda y no quiera, de momento, que sienta que tiene allí la definición de sus competencias específicas en la materia. Bueno, con Trilema veremos ese trabajo. Ya hemos integrado muchas veces ese discurso y nos parece una de las experiencias más valiosas que tiene nuestro país al trabajar por proyectos y por ámbitos. Con el grupo Actitudes, también muy de redes, hemos vuelto, en este caso, la vista al alumnado para hablar de, bueno, y estos cambios dónde dejan al alumnado, qué nivel de autonomía cabría tener y cómo trabajar la autorregulación de su propio aprendizaje. Está a vuestra disposición, vuelven en el centro a desarrollar su experiencia o rescatamos a los amigos de Empieza por Educar, como escucharéis ahora a Miguel Costa, porque no conocemos experiencias más valiosas en este país en torno a, sí, pero el docente, o aprende desde y en la práctica, los famosos MIR de los que habla todo el mundo y deberán aparecer con el nombre que sean alguna vez, o no hay manera de avanzar. El libro es, por tanto, una muestra de cómo la innovación se ha colocado al frente de los cambios, ha provocado parte de las novedades del discurso, con solo atender a lo que este país dice o no dice, pero leyendo a nivel internacional lo que está ocurriendo. Por eso tenemos a Paz y Sálver en el prólogo y no a un amigo catedrático que tenemos así a montones. Nos parece muy bien que Paz y Sálver nos diga por qué no miráis lo que ocurrió en Finlandia en los años 80 en aquel currículum premiado, lo que ocurrió en Japón y lo que ha ocurrido en Escocia, por hablar de tres grandes experiencias curriculares, porque es verdad que no cambian y a veces sí cambian la realidad las reformas educativas. ¿Qué han hecho esos tres países en esos tres momentos de la historia y qué está haciendo el nuestro ahora para intentar que haya un cambio real? Que me parece muy interesante. Bueno, voy terminando. El libro encuentra en su parte final, ahí lo tenéis, experiencias concretas. Me gustará que paséis a ver cómo profesores de infantil, en esos 35 de enero a junio, con los apuntes pequeños y a modo de conejillos de indias, no esperéis lo que se llamarían las soluciones centrales, pero sí el inicio de experiencias. Así que encontraréis cómo el CRA, maestra Clara de Tui, premiado con el premio Princesa Girona y visitado la semana pasada por los Reyes, había mostrado que un mercadillo solidario como situación de aprendizaje mantiene en vilo a toda la escuela infantil, profesorado, familias y parroquias, doce parroquias alrededor, por hablar de un aprendizaje en este caso, desde el currículum formal, informal y no formal. Si avanzáis un poco en primaria, encontraréis que experiencias cercanas, como el CEI Santana, aquí en Madrid, en Pedrezuela, os plantee cómo una situación como puede ser la de la campaña COVID, para evitar, evidentemente, contagios en una zona, pues supone una experiencia preciosa que integra los elementos del currículum de los que se está hablando, perfil de salida, competencias específicas en las materias, o cómo, en este caso, el otro CEI de Granada haya rescatado la experiencia de los ODS y tenga un pueblo entero trabajando una cultura renovada con personas como Juan de Dios en Granada, como María Castro, en el caso de Madrid. Profesionales todos ellos, líderes naturales, que están moviendo estos discursos hace algún tiempo y que ahora lo están adecuando a la nueva normativa, porque le va a reforzar su propio discurso. O en secundaria, y seguimos, parecía una etapa muy difícil, después escucharemos a algunos de nuestros amigos que andan por aquí, secundaria y bachillerato, el origen de nuestra civilización, en lugares como Elías Rosa Chacel o Elías Aricel en Granada, con gentes como Francisco Arenas, o Andes, Rafa y otros tantos que están por aquí, deberíais pronto empezar a conocerlos, porque en estos momentos, como ha dicho Pepe, se trata de intercambiar cromos y experiencias con la gente que coge el discurso general y lo hace aterrizar en las aulas. Ya veremos si lo hacemos cada vez mejor. Vais a tener, por lo tanto, una aproximación primera. Por último, en bachillerato, investigo mi entorno natural, dice una gran profesional como es Sofía en el IEX y zona de Alicante. Por aquí estará Isabel y muchos otros que veremos después. Están discutiendo y descubriendo la importancia de que el ministerio haya colocado también un perfil de salida en bachillerato, atrevidos, había que ser y se ha sido, y evidentemente que también bachillerato, la esencia de la selección del alumnado para el conocimiento, si queréis, más puro y exacto de nuestro desarrollo en el aprendizaje, pues tenga también objetivos de este tipo y, por lo tanto, tenga perfil de salida y esté obligado a plantear siempre que pueda situaciones para el aprendizaje en cada uno de sus conocimientos, destrezas y actitudes. El libro va a ser, entonces, como veis, un compendio entre la innovación y lo que ha ido mostrando y los centros concretos que están empezando a explicarlo. Termino. No me gustaría acabar sin decir que algunas cosas podrían hacerse mejor y se lo hemos alertado también al ministerio en todo el apoyo que hemos estado. Nos parece que falta un diseño más debatido con la comunidad. Sabemos que no en el momento se nos dirá que hay unas obligaciones de carácter normativo y se tiene que debatir con las comunidades autónomas, pero ha habido demasiado bulo circulando en torno a estas grandes historias que podrían, quizás, haber sido atajados con alguna participación mayor en un debate sobre el propio diseño más extendido. Digo que es una posibilidad y la planteamos. ¿Podrían alinearse mejor los elementos? Sí. Si el debate es dónde está el conocimiento, las destrezas y las actitudes y no logran hacer bien nuestros amigos de los estándares porque se volcaron excesivamente hacia el contenido, como sabe todo el país, no decimos que esté bien el alineamiento inicial. Decimos que está mejor, pero este es un borrador. Nosotros creemos que en los próximos años, sin duda, tendremos que seguir reforzando y revisando cuál es el perfil de salida, cercano, sin duda, a ese, y qué modificaciones deben seguirse integrando. En eso estamos convencidos. Bueno, también estamos intentando hablar de la urgencia de un plan que deja al descubierto esos alineamientos mejorables y que el modelo curricular de base internacional es quizá la frase más rotunda, viene a quedarse. Podemos anunciaros, queridos amigos del centro, derecha e izquierda, el propio Javier lo plantea en el inicio, este no es un momento de debate en torno a qué ha hecho un partido, qué ha hecho otro, este es un debate de carácter internacional, está tremendamente reconocido por la investigación, por las facultades de educación de todo el mundo y convendría que estuviéramos respetuosos, al menos en que un desarrollo, en un equilibrio, diríamos, en un clima de cierto equilibrio pudiera desarrollarse a pesar de la enorme complejidad de la situación política de nuestro país. Al menos, repetimos, en el plano curricular. Bueno, nosotros sabemos que urge ahora apoyar el debate en las comunidades autónomas. Tienen que relaborar sus decretos en base al borrador y a los decretos del ministerio y sabemos que va a ser necesario apoyarles, van a necesitar mucho apoyo. ¿Qué especialistas tienen las comunidades autónomas para poder reforzar? Sabemos que el debate ha sido profundo en el seno del ministerio, pero va a ser complicado en tres o seis meses, el tiempo juega en contra, pero hay que intentarlo de nuevo. Sí es necesario estar muy cercanos a las comunidades autónomas para ver cómo se puede plantear que aparezcan decretos que no contradigan lo esencial de lo que se ha discutido en el ministerio e incluso que, a ser posible, no aparezca alguna ley totalmente contraria. Pero, y aquí quiero ser también un poco, si queréis, realista. Después de haber visto cómo se comporta en este país, a la hora de discutir en un consejo intersectorial sobre sanidad cómo abordar la pandemia, nos tememos cosas raras también en el campo educativo. Vamos a, si queréis, a rezar. Yo no sé a qué hacer para que ocurra poco, porque es que no da tiempo ni a pelearse mucho en el tema sanitario ni a hacerlo mucho en el tema de educación. Convendría ser bastante sensatos y que se pida sensatez al conjunto de los responsables. Bueno, sabemos que va a ser muy necesario hablar de medios, porque la necesidad de formar al profesorado o asesorarle en los centros sobre estos cambios va a requerir un despliegue más grande que el de la LOXE. La LOXE, evidentemente, encontró a un profesorado que estaba haciendo grandes novedades, es verdad. Este encuentra a un profesor que ha intentado de diferentes maneras juegos de este tipo, pero se han venido a cortar, por las experiencias de cambio, en este caso de políticas, y convendría que se apoye decididamente al profesorado, a los equipos de inspección, a los equipos de dirección, porque son el alma de que esto pueda ser adelante. Mucha formación y reflexión junto a ellos y de ahí este libro, y cuantos vuelvan a salir, que salgan a esta línea constructiva, vendría bien. Pero es verdad que necesitamos más medios. Convendría que el Ministerio de Educación y la Sanidad, unidos, fueran muy fuertes y muy duros en el Consejo de Ministros, porque el plan económico de reconstrucción debería ser reivindicado. Si las escuelas de este país no hubieran seguido abiertas, os imagináis que habría sido el modelo económico, volver, por tanto, a abrirlas y mantener un cierto oxígeno para el sistema económico debería hacer que la educación y la sanidad sean reconocidas como motores, evidentemente, del nuevo salto que damos. A ver si es posible, y se tiene esa fuerza, que no tienen los Ministerios de Educación en las políticas de los consejos de ministros. Lo echamos en falta y esperamos que se tenga muy en cuenta. Bueno, por último, gracias al Ministerio, ha hecho una apuesta atrevida, compleja, pero muy atrevida, muy internacional. Ha hecho un guiño a la Blonce, si quisiéramos recogerlo, para que se acabe con la batalla de los contenidos y las competencias y se cree, evidentemente, un modelo de integración de dimensiones, como se plantea. Vamos a agradecerle a Naya su confianza, vamos a atrevernos a gestionar con ellos un plan y, en este caso, un proyecto editorial en este sentido. Son dos años de integración del modelo en el sistema educativo español, pero nos la jugamos ahí, como podríamos haberlo hecho, y lo hemos hecho con sindicatos, lo hemos hecho con administraciones, con ministerios, y, en este caso, con una gran editorial como es esta, para que pueda llegar desde Gerona Gerona hasta Cádiz y desde La Coruña hasta Almería, cuestiones de este tipo que tenemos bastante sentidas, siempre que las trabajemos con muchos centros que es lo que necesitan. Bueno, termino. Decía Pepe, cuando acababa, que Pasi Salver, escogido a conciencia como uno de los líderes de la educación más importantes a nivel internacional, seleccionado, por tanto, a conciencia en el prólogo, plantea dos cuestiones que son muy importantes. Teniendo en cuenta la experiencia internacional, se concluye que el fracaso o acierto de la reforma va a depender de la valentía al encarar estas dos tareas. Uno, la formación y la mejora del desarrollo profesional docente, mesa iniciada hace dos años que habría que poner en marcha lo antes posible porque espera, con más de 20.000 plazas de nuevo acceso a la educación en este país, que el modelo de acceso se ha cambiado, de verdad, de una vez y que se empiece a trabajar en un modelo de formación en la práctica. Y, por último, dice el modelo de evaluación competencial que actualice la valoración del aprendizaje del alumnado. Os aseguramos un gran reto. ¿Cómo las juntas de evaluación se reúnen en Navidad y superan el yo tengo un 3,5, tú, un 7 y un 8? Que es decir, yo de José Martínez Rodríguez conozco algo de la oreja, yo conozco algo del pie y algo de la rodilla, pero nadie ve a un niño entero, va a ser, evidentemente, un serio problema y, en ese sentido, cómo conseguimos hacer visible los niveles de desempeño competenciales que anuncia el decreto y los decretos que es preciso poner en marcha, no vale un 7 de tu asignatura, es un gran reto que necesita apoyo, ayuda, materiales didácticos y ejemplos para que el profesor pueda hacerlo solo, no podrá hacerlo y seguirá contando un 7, un 3,5, aunque la reforma está diciendo y la ley está diciendo ya lo que dice. Muchas gracias y después nos vemos en el comisario. Gracias. Gracias, Floro. Agradecerte de que hayas hablado sobre el pacto educativo ya que es algo que todas y todos los docentes llevamos tiempo persiguiendo y gritando. Los cambios educativos siempre causan un desgaste y una incertidumbre ante los nuevos retos y creo que conseguir un pacto en educación sería el gran avance de nuestro país. Gracias. Seguimos con la intervención de Carmen Pellicer de la Fundación Trilema y un gran referente en nuestro país en el trabajo por ámbitos y por proyectos. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Bien, como decía antes Pepe, ahora la ley nos va a permitir hacer lo que ya estábamos haciendo y de ser alegales y asumir muchos riesgos hemos pasado a ser precursores. Es una de las cosas que la ley nos ha permitido porque la experiencia que tenemos de trabajar por ámbitos desde hace más de siete años de una forma bastante radical en secundaria y con una primaria globalizada, con proyectos verticales, pues costó mucho avanzar. ¿Por qué asumimos esos riesgos? Porque estamos convencidos de que es en pro y por los alumnos y las alumnas de nuestras escuelas porque aprenden más, aprenden mejor, recuerdan más tiempo lo que han aprendido, es mucho más fácil la motivación y nos permite aplicar lo que estudiamos y aprendemos en toda la evolución de la investigación que la neurociencia nos está aportando de cómo avanza el aprendizaje en estos nuevos contextos. Yo me gustaría agradecer en primer lugar a Floro y a Pepe a título personal, pero también al Grupo Atlántida no solamente la oportunidad de participar en el libro, que creo que es un esfuerzo sobre todo útil en el momento en el que abordamos ya la reflexión para el curso que viene, pero también por muchas lecciones que he recibido por su parte de colaboración. Creo que hemos aprendido en estos años mucho y una cosa que pensaba mientras los escuchaba a los dos, aunque así un poco me he emocionado, pensaba que siempre veis la posibilidad. Cuando toca criticar, criticar, pero cuando toca remangarse hay que ver una posibilidad en cada paso que se da. Creo que en eso en estos años hemos aprendido mucho. Todas esas publicaciones que hemos puesto en algún granito de arena, el esfuerzo de rede, el trabajo que hemos hecho desde Cuadernos de Pedagogía, creo que somos un ejemplo, voy a ponerme la flor también, somos un ejemplo de lo que podría ser ese pacto social incipiente que llegue a un acuerdo educativo, que no desmonte los avances que hacemos en el día a día. Bien, me toca en el libro, nos toca la aportación en dos puntos fundamentales. Uno es el aprendizaje por proyectos y otro es la organización del currículum en ámbitos. Yo pienso que una de las cosas más interesantes, lo decía también Pepe hace un momento, es cómo la nueva ley nos va a permitir, incrementa, el grado de autonomía de las escuelas y el grado de flexibilidad en el tratamiento curricular. Creo que todos hemos tenido la experiencia en los meses de pandemia, una experiencia de crisis que nos llevó a buscar lo esencial. Yo creo que cada profe de cada escuela se preguntó qué era lo que no se podía perder, qué era lo fundamental, lo que había que garantizar con nuestras pantallas caseras, comunicándonos con WhatsApp, con las abuelas de los alumnos, qué era lo que cada profe quería que no se perdiera. Esa reflexión sobre la esencialidad del currículum, qué es lo fundamental, qué es lo relevante, qué es lo útil, qué es lo necesario para el curso que viene, ese proceso incipiente que se hizo de una forma un poco atropellada, es una de las cosas que se recoge en el nuevo enfoque curricular y es una de las cosas que se recoge en la organización de la interdisciplinariedad que permite la organización en ámbitos, en secundaria, pero también el aglutinar tanto el modelo de los ciclos como el agrupar naturales y sociales en el conocimiento del medio, como la misma posibilidad de trabajar por ámbitos en la educación primaria. Los ámbitos, la interdisciplinariedad responde también a lo que vamos aprendiendo que es el aprendizaje eficaz. Hoy sabemos algunas cosas incuestionables, aunque es verdad que uno encuentra en Internet cualquier afirmación y su contraria en innovación educativa y es a veces confuso, yo creo que hay cosas que avanzan y que no se pueden negar, no se puede negar el papel fundamental de los sentidos en el aprendizaje, de la emoción positiva y cómo la emoción negativa o cómo la amenaza es algo que impide un aprendizaje eficaz. Sabemos que aprender lo mismo en distintos contextos de aprendizaje mejora la comprensión, sabemos que la memoria sigue siendo, es el órgano fundamental del aprendizaje, pero la repetición mecánica no es la mejor manera de activar la memoria profunda. Sabemos muchas cosas y el dar el paso de apostar por los proyectos en términos de metodología y por los ámbitos en términos de organización curricular nos permite poner en práctica, poner en solfa todos estos principios de una forma mucho mejor. ¿Qué hace la LOMLOE? Nos da la posibilidad de dotar de rigor, como decía Pepe, la práctica reflexiva sobre todo esto y deja abierto todavía muchas incógnitas, sobre todo en términos de cómo se va a evaluar, más que cómo se va a evaluar, el ámbito. Tenemos ahora que esperar qué va a pasar en las comunidades autónomas y cómo esto se va a concretar. Pero es un paso importante que da a los centros esa flexibilidad para organizar el currículum de una forma no solamente más motivadora, sino más eficaz. Yo quiero romper una lanza y creo que el libro lo hace en muchos de sus artículos, de las mejores prácticas educativas que se están haciendo ya en muchos centros y que es una defensa del rigor y de la mejora del aprendizaje. No es verdad que los ámbitos bajen los niveles, no es verdad que la interdisciplinaridad relaje el currículum ni que baje el distón. Todos estos son mitos que se azuzan en aquellos contextos a veces inmovilistas que yo creo que no ayudan en este momento al paso gigante, a la necesidad de transformación y de cambio que necesita el sistema. Ventajas que hemos encontrado en el trabajo por ámbitos. Nosotros llevamos, ya he dicho, bastantes años con dos grandes ámbitos, el sociolingüístico y el científico tecnológico, que aglutina aproximadamente entre el 70 y el 80% en primero y segundo de secundaria. Sabéis que la comunidad valenciana fue pionera el curso pasado en implantar de forma prácticamente obligatoria en primero de la ESO los ámbitos y de manera más voluntaria en segundo de la ESO este curso escolar. Y nosotros llevamos ya muchos años trabajando en esos dos grandes ámbitos y eso nos ha permitido primero, creo que, incrementar la motivación e incrementar el rigor y la sistematización de los proyectos y de las situaciones de aprendizaje o de las experiencias motivadoras. Yo creo que a veces en el imaginario de los profesores, de los docentes, pensamos que esto de los proyectos es un poco de follón. Cuando propones a veces a los profes los primeros proyectos y dices, madre mía, que acabe ya y volvamos al libro. Porque es esa idea de que el proyecto es mucho ruido, mucha fiesta, mucha actividad que a veces pierde su sentido. El hecho de apostar por una organización total al 100% en ámbitos permite que la reflexión tenga rigor, tenga sistematicidad, tiene un requisito fundamental que es el mapeo curricular, es decir, necesitamos sentarnos de forma colaborativa. El trabajo por ámbitos requiere cultura colaborativa en primer lugar del profesorado. Exige que trabajemos juntos los de distintas áreas, los de distintas disciplinas. En secundaria exige relativizar la burocratización enorme que muchas veces tiene nuestro sistema, las habilitaciones concretas de cada docente, todas estas, bueno, pues todas estas exigencias a veces un poco esperpénticas, ¿no?, que tiene el desarrollo legislativo de las administraciones y que impide muchas veces esas mejores experiencias de innovación. Incrementa la motivación, incrementa la comprensión, permite la práctica, ¿no?, decía antes Pepe, ¿no?, las competencias son un conjunto de desempeños. A mí me gusta decir que además las competencias son hábitos y como son hábitos requieren entrenamiento, como igual que para aprender el hábito de lavarse los dientes, uno tiene que lavarse los dientes muchas veces, recordarles que se laven los dientes y reñirles si no se lavan los dientes hasta que al final un día salen de casa y si no se han lavado los dientes, pues parece que te falta algo y que tienes que volver. Las competencias son hábitos, requieren ese entrenamiento sistemático, repetido, en diferentes contextos, como decía Brunen, en espiral, es decir, repetidamente durante los distintos ciclos y cursos escolares. Esa visión de conjunto que requiere también una visión y un proyecto de escuela nuevo, creo que va a dar un acelerón con todas estas novedades que yo creo que son una oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Y, por último, creo que el trabajo, la organización por ámbitos combinada, no solamente con los proyectos, hay muchas maneras, muchas veces nos preguntan y en el libro lo recogemos, ¿es ineludible trabajar por proyectos si uno organiza el currículum por ámbitos? No, no es absolutamente indispensable, pero sí consideramos que el trabajo por proyectos combinado con las metodologías que estimulan el pensamiento crítico, aquellas que organizan el factor de la interacción social, trabajo cooperativo, reflexivo, etcétera, etcétera. Todas estas estrategias combinadas como una especie de puzzle mejoran, es decir, es el elemento que le falta a la organización curricular para ser más eficaz. Proyectos y ámbitos se complementan de alguna manera y permiten una personalización mucho mayor que los sistemas más tradicionales de organización curricular. Y en este momento, como decían también mis compañeros, que la ley quiera hacer una apuesta real por la inclusión, por una didáctica inclusiva, necesitamos esos entornos de aprendizaje que nos permitan individualizar la atención y el diseño del itinerario de aprendizaje para cada uno de los alumnos según sus circunstancias y su punto de partida. Yo creo que los proyectos dan ese espacio, ¿no? A mí me gusta decir los proyectos se diseñan con el suelo muy bajo y el techo muy alto, es decir, permiten un poco esa especie de juego con todos los contenidos de modo que nos permitan a los profesores el personalizar, el atender, el diseñar desafíos de un grado adecuado para que se produzca el mejor aprendizaje. Solo me queda agradecer de nuevo la oportunidad también a Naya, no solamente por el libro, sino por todo el trabajo de colaboración que estamos haciendo precisamente desde esa filosofía de apostar por la inclusión como el eje de la organización de nuestro futuro sistema educativo y, por supuesto, invitaros, invitarles a que lean el libro con cariño y que podamos compartir, que de eso se trata el aprendizaje compartido y la colaboración. Gracias. Gracias, Carmen. Un gusto oírte. Continuamos con la intervención de Miguel Costa de la Fundación Empezar por Educar, fundación muy comprometida con la formación docente y el impulso docente. Bienvenido. Gracias, María. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha correctamente? Sí. Ahora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Naya, gracias a la UNED por acogernos y gracias especiales a Florencio, a Pepe, a todo Proyecto Atlántida, que la verdad es que nos tiene mucha fe. Siempre nos invita a este tipo de proyectos y a este tipo de cuestiones y se lo agradecemos enormemente. Pero me pregunta Florencio algo tan sencillo y tan fácil como la necesaria reforma de la profesión docente y uno se plantea por dónde empezar, ¿no? Porque realmente la LOMLOE yo creo que genera no solo un nuevo currículum y una nueva normativa, genera un nuevo modelo, un nuevo modelo en la educación, un nuevo modelo para dar clase, un nuevo modelo que nos va a hacer repensar qué es todo lo que hacemos en la escuela. Yo creo que desafortunadamente y afortunadamente la pandemia nos ha hecho ver, como comentaba Carmen, qué otras cosas podemos hacer o qué es imprescindible. y ha hecho que muchos docentes tengan que replantearse su forma de dar clase. Y aquí tenemos un nuevo reto, tenemos una ley que genera, yo creo, más inclusión, que genera o que impulsa nuevas formas de docencia, que nos anima a trabajar más competencialmente, que nos anima a trabajar por ámbitos, que nos anima a trabajar por proyectos, en definitiva, que nos anima a trabajar de forma diferente, buscando nuevas soluciones para diferentes retos, para nuevos retos. Ahora, la cuestión, la cuestión, y yo que he sido profe muchos años, si ustedes piensan en cualquier profe de cualquier instituto, cualquier centro concertado, que lleve, no sé, siete, ocho años dando clase y que de repente se enfrenta a una nueva ley educativa, pues seguramente en su día a día estará pensando, bueno, y esto a mí cómo me afecta y cómo cambio yo ahora mi manera de dar clase, porque no todos tienen un equipo directivo con un liderazgo fuerte, por ejemplo, que les va a apoyar. ¿Cómo cambia eso mi día a día? ¿Habrá documentos de apoyo? ¿Habrá iniciativas? Yo creo que nos ha quedado bastante bien, nos ha quedado estupendo este libro que hemos hecho entre todos y creo que va a ser de gran ayuda, pero me pregunto, la verdad, no puedo dejar de preguntarme si estas pautas, estas ejemplificaciones que hemos puesto aquí van a ser suficientes. Yo diría que es uno de los mayores retos de esta ley. Si no implicamos al profesorado, si no hacemos una buena formación del profesorado y si no trabajamos en el desarrollo competencial docente para que sean capaces de hacer esto, todo va a ser más difícil y más complicado. Y dentro de la formación docente, pues yo les puedo hablar de lo que hacemos nosotros, de lo que hacemos en la Fundación Empieza por Educar, que es una formación inicial del profesorado. Nosotros somos mucho menos conocidos que mis compañeros de Fundación Tridema de Proyecto Atlántida. Nosotros nos dedicamos a traer, seleccionar y acompañar durante dos años a jóvenes profesionales que quieren trabajar en educación y que lo quieren hacer en los entornos de mayor complejidad, por perfil socioeconómico sobre todo. Entonces, durante dos años, primero hacemos una selección, yo creo que bastante detallada, y durante dos años les acompañamos dentro del aula. Ellos hacen el máster de formación del profesorado, como todos los docentes, pero tienen unas prácticas ampliadas y durante dos años están en los centros. De modo que la formación inicial se produce en el propio centro escolar y acompañados por tutores que son profesores con amplia experiencia en esos contextos que les acompañan en el día a día. Y es lo que hacemos. Y han pasado ya cientos de docentes por el programa y estamos actualmente trabajando en colaboración con consejerías de educación y universidades para tratar de poner esto, digamos que, escalarlo o compartirlo con la comunidad educativa de la mayor forma posible. Y esto nos permite algunas cosas. Por ejemplo, nos permite que cuando un docente desde el principio se acostumbra a tener a un profesor con experiencia en el aula observando su desempeño y dándole feedback para la mejora, pues se genera una cultura profesional distinta. Y cuando me pregunta Florencio por algunas de las reformas de la profesión docente, pues para mí esta es una de las más relevantes, de las que supondría un cambio más significativo. Que los docentes que comienzan, los docentes que se enfrentan por primera vez a la situación de ser un profesor totalmente autónomo, tengan un proceso de lo que podríamos llamar transición profesional. Es decir, yo soy profesor en el máster de formación del profesorado, yo sé a día de hoy, en diciembre, que mis alumnos ahora tienen un periodo de dos meses y medio de prácticas. Eso es todo. Luego seguiremos dando didáctica, seguiremos explicando lo mejor que podamos técnicas y estrategias de aula, pero el año que viene, en septiembre, serán profesores totalmente autónomos. Y tanto ellos como yo sabemos que no están suficientemente preparados. Sobre todo, no están suficientemente preparados dependiendo del entorno en el que vayan a tener que ejercer su profesión. Y esto yo creo que lo sabe casi todo el mundo. Por eso es tan importante desde mi punto de vista que la formación inicial tenga un espacio para la formación desde la práctica, para integrar esa formación inicial en los centros desde el primer día. Y honestamente creo que la LOMLOE nos da una oportunidad en esto, porque genera nuevos espacios. Genera espacios para que distintos profesores trabajen juntos. Genera espacios para realizar proyectos interdisciplinares, para realizar proyectos por departamentos, por ejemplo. Y ese espacio es muy relevante y siempre recuerdo una cosa que me dijo Pepe Moya una vez, que es la importancia de que los docentes sean capaces de socializar el conocimiento. Es decir, ahora mismo hay docentes que pueden llevar quince años en el aula y que ni siquiera son conscientes de todo el aprendizaje que han interiorizado durante ese tiempo. Y lo que es peor no tienen un espacio en el que compartirlo de forma estructurada con los docentes noveles o los docentes que tienen menos recorrido profesional. Y creo que la ley nos da una oportunidad en este ámbito. Creo que nos favorece el que tengamos esos espacios para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos, para compartir ideas, en definitiva para trabajar juntos en una profesión como la nuestra donde siempre estamos rodeados de gente pero que sin embargo muchas veces es una profesión solitaria. También me lleva pensaba escuchando a mis compañeros en una reflexión que es ¿está preparada la universidad, los profesores que imparten formación en los grados de magisterio y en los másteres de formación del profesorado para llevar todo lo que significa la nueva ley a los futuros docentes? Porque en los próximos años esperamos que mucha gente se incorpore a la profesión docente pero van a venir ya con estos contenidos interiorizados porque esto nos va a exigir un periodo de desaprender porque uno trata de replicar normalmente el modelo educativo en el que se ha educado lo que se ha hecho toda la vida y esto va a requerir otra cosa va a requerir que los nuevos docentes saquen algunas de las cuestiones en las que fueron educados e incorporen otras y ese es un trabajo que tiene que llevar a cabo la universidad desde mi punto de vista. El siguiente punto de la carrera profesional docente que creo que necesita ser revisado es el acceso el acceso a la función tanto pública como el acceso a la escuela concertada y digo esto porque hemos estado trabajando durante estos meses en crear lo que hemos llamado perfiles de salida pero yo me pregunto si sabemos cuál es el perfil de entrada en la profesión de un docente tenemos un marco competencial claramente definido sabemos exactamente qué necesita tener un docente para incorporarse a la profesión ¿vale el mismo tipo de perfil docente para cualquier entorno socioeconómico o cualquier entorno de aprendizaje? No sé yo creo que son aspectos sobre los que deberíamos reflexionar y que honestamente creo que es un espacio que ha quedado un tanto vacío en la nueva ley tengo la sensación de que la carrera profesional docente pasa un poco tangencialmente o al menos así lo veo yo en la nueva normativa por ejemplo como les contaba antes en nuestra experiencia dado el perfil de alumnado al que vamos dirigido nosotros tenemos que medir unas ciertas competencias determinadas como es la capacidad de empatía como es el compromiso como es algo que podemos llamar sentido de la posibilidad pensar que realmente cualquier niño o cualquier niña independientemente de su entorno tiene derecho a las mismas oportunidades gracias a la educación si no exploramos esas competencias probablemente estaremos acompañando a docentes que bueno yo creo que está muy bien que a uno le dé igual dar clase en la calle de Serrano o en la calle Goya que en el IES de Villaverde y está bien que uno pueda ser profesor en cualquier sitio sin embargo tenemos que explorar qué competencias te sirven en un sitio y te sirven en otro porque no siempre son las mismas no es lo mismo dar clase en el Instituto Fortuny que en el IES Villaverde no es lo mismo y eso creo que también lo sabemos todos de modo que creo honestamente que el acceso no puede estar basado en un porcentaje tan alto únicamente en el conocimiento de la materia que impartes creo que hay que analizar otras competencias y que hay que analizarlas en profundidad y que hay que llevar a cabo un proceso mucho más competencial para acceder a la función docente y esto me lleva también a una continuidad del análisis del desempeño de los docentes yo di clase durante 12 años en un centro siempre en lo que ahora se llama formación profesional básica es decir unos cursos muy exigentes para el docente perdón ahora disculpe en 12 años nunca nadie entró a verme dar clase y eso hizo que mi margen de mejora seguramente fuera altísimo porque no tuve ocasión de confrontar con otro profesional aquellas cuestiones en mi aula que estaban dando buen resultado y cómo potenciarlas y aquellas que suponían un área de mejora para mí y en las que seguramente necesitaba ayuda para mejorar pero si no tenemos un análisis del desempeño docente no como elemento de enjuiciamiento no como elemento de fiscalización sino como un feedback diseñado para la mejora del docente es difícil avanzar lo que nosotros vemos en nuestro programa es que cuando esa cultura se crea desde el primer día que entras en clase te parece un proceso de lo más natural y luego cuando llegas o cambias de instituto o cambias de centro educativo pues pides inmediatamente que alguien venga a verte dar clase de modo que sin ese feedback creo que no hay reflexión sobre tu práctica no hay análisis y es muy difícil generar una cultura de centro y el último punto que quisiera hacer es si esta nueva ley va a generar más equidad educativa o no yo soy optimista yo creo que sí yo veo muchos aspectos en ella que creo que nos van a empujar porque crea nuevas situaciones o nos permite tener nuevas situaciones para el aprendizaje en entornos inclusivos porque sabemos lo que no funciona en algunos entornos en algunos contextos pero ahora tenemos que lanzarnos a probar lo que creemos que sí que puede funcionar y porque creo que nos ayuda a eliminar esa falsa dicotomía entre equidad y calidad creo que podemos tener el máximo rigor y que podemos tener las máximas expectativas sobre nuestros estudiantes y a la vez generar un entorno de equidad educativa en resumidas cuentas yo creo que tenemos una oportunidad única para generar oportunidades en nuestros estudiantes y que todos aquellos que entendemos la escuela como un mecanismo de compensación social nos encontramos ahora con un escenario de juego que puede favorecer que llevemos a cabo proyectos prácticas educativas que generen equidad en nuestros estudiantes y por mi parte nada más muchas gracias pues vamos rápido a esa mesa final porque veáis caras de profesores de infantil primaria secundaria y bachillerato y hablábamos brevemente con ellos Jallones subimos Isabel bueno brevemente pero sustancialmente porque siempre hemos querido y el libro así lo hace charlar con los que están en la práctica no hemos podido al uso pasar micrófonos hoy día haciendo maravillas unos y otros porque como sabéis son normas que se suelen adoptar ahora en prevención de la situación que vivimos pero si tenemos preguntas que habéis planteado a lo largo del foro en estas dos horas como tenemos y así brevemente los reconocéis a María que ya sabéis al fondo María Castro CEIP Pedrezuela Madrid centros muy premiados muy reconocidos por las administraciones en estos últimos años como tenéis al lado a Isabel Piñar directora del IES San Isidro emblema de nuestras instituciones en secundaria desde hace tanto tiempo ¿verdad? centros que pasaron de ser de la Escuela Imperial del Reino a la ONU y la UNESCO con esas 30 y 40 nacionalidades allí presentes tenéis a continuación a Carmen ya la habéis conocido antes pero que va a estar ahora en este caso representando mucho la responsabilidad que tiene que es la de cuadernos de pedagogía y estar en contacto con la innovación de todo este país y aquí tenéis a Jaén Pozuelo otra gran amiga descubierta en la última etapa que forma parte de las experiencias que estamos llevando a cabo en secundaria y desde esas visiones de infantil primaria secundaria bachillerato Carmen la innovación vamos a dialogar teniendo testigo siempre a Pepe con estas preguntas que nos llegan para que al menos tengamos alguna pregunta para cada uno que ocurrirá con los libros de texto en la nueva ley plantean que ocurrirán amiga Carmen y amigo Pepe con los libros de texto en la nueva ley que serán mejores que ya vamos a ser los mejores sobre todo los de Anaya entonces bien yo creo que hay esta falsa dicotomía que innovación requiere quitar el libro evidentemente la innovación requiere que el libro no guíe nuestra práctica educativa sino que sea un recurso al servicio del diseño del aprendizaje yo siempre digo que programar es un acto de imaginación no de burocracia que es algo que hace cada profesor en la mente cuando se anticipa a la reacción de aprendizaje en cada uno de sus alumnos cada hora de clase o sea sería como muy sucintamente mi definición un buen recurso un buen libro un buen texto yo creo que los textos ya no son lo que eran su función fundamental ya no es proveer de información sino ayudar a diseñar esas secuencias que convierten la información en conocimiento por lo tanto lo que salga en la nueva ley los nuevos libros de texto deben enriquecerse sobre todo consecuencias de metodología que permiten y que contemplen esa conversión la información el aprendizaje y la personalización yo creo que uno de los grandes desafíos es como los recursos editoriales y los recursos que creen también los centros ayuden a esos procesos de personalización del aprendizaje y eso no va a ser solo con la tecnología corto muy bien alguna novedad Pepe los libros de texto yo en la exposición que he hecho he tratado de mostrar que las editoriales como empresas que son de servicio forman parte del sistema educativo esto debemos incorporarlo desde el principio debemos asumirlo como ocurre con otro tipo de empresas que ofrecen servicios en el ámbito sanitario o en cualquier otro de los servicios sociales he dicho además que nuestro modelo curricular está tiene unas competencias distribuidas en tres niveles de decisión lo más importante es que los proyectos editoriales ofrecen juntas las decisiones de los niveles dos y tres y por tanto ofrecen a los centros educativos algunas soluciones ejemplares que conviene analizar actualizar o conviene ampliar y desde ese punto de vista desempeñan una función social relevante específicamente en cuanto a los libros de texto los libros de texto son un recurso didáctico más las editoriales hace tiempo que además de los libros de texto ofrecen otros recursos muy valiosos y por tanto están tienen que seguir desempeñando una función relevante la preocupación es que deben acompañar sus propuestas con la creación de situaciones para el aprendizaje que ayuden en ese reto enorme que he formulado de encontrar el equilibrio entre inclusividad y comprensividad ese reto es un reto para todos es un reto para los centros educativos para las administraciones públicas y para las empresas de servicio como las editoriales que deben hacer el esfuerzo de proponer sus propias soluciones Sí, una pregunta que os hacen a las tres a las etapas educativas qué novedad habéis encontrado si estáis ya dicen aquí sorteando en las experiencias infantil primaria secundaria y becherato qué novedades qué curiosidades qué dificultades estáis encontrando con la ley y empezamos si queréis por infantil primaria María Bueno, pues como novedad la principal es la orientación curricular que deja de ser disciplinar por contenidos y toma más relevancia en las competencias va a ser un gran cambio porque los docentes estamos acostumbrados a programar por contenidos muchas veces las editoriales han sido nuestro currículum el contenido ha sido nuestra guía y ahora el gran salto es cambiar y dar esa significatividad en las competencias el contenido va a ser una mera narrativa pero lo que hay que desarrollar es el nivel competencial de nuestro alumnado o su nivel de desempeño entonces sí que va a ser un cambio notable necesitaremos formación asesoramiento pero muchos profesores estamos acostumbrados a trabajar por competencias y no somos conscientes tenemos que darle la forma y ver que muchas veces lo que hacemos es un trabajo competencial con lo cual creo que estaremos capaces de seremos capaces de desarrollarlo en nuestras dinámicas unidades didácticas y proyectos diarios caleos secundaria alguna dificultad especial alguna algo a favor en secundaria bueno yo creo que en secundaria si me oye creo que estoy lejos a ver bueno yo creo que en secundaria por lo menos en mi caso me pasa un poco lo que ha contado antes Carmen que es como ya por fin está legalizado por así decirlo lo que ya hacemos en clase pero sí que a mí de lo que he visto en la nueva ley lo que más me aporta a nivel de secundaria es el tema de los ámbitos de poder trabajar y unir asignaturas porque para mí siempre ha sido muy importante hacer proyectos interdisciplinares y de esta manera pues no solo ya lo tenemos ahí que lo tenemos que hacer sino que de alguna manera lo vamos a poder evaluar de forma conjunta va a ser un mismo profesor el que pueda impartir diferentes conocimientos de diferentes áreas y todas unificarlas va a dar como un no sé mayor calidad a los proyectos que ya que ya hacemos de alguna manera muy bien gracias Isabel Bajillerato hola buenas tardes a todos puedo decir algo de los libros también sí bien pues la experiencia me dice que hay profesores que si les quitas el libro de texto se quedan prácticamente ah me acerco gracias yo que estoy acostumbrada a gritar sin tener micrófono que hay profesores que les cuesta de hecho que tú les digas que a lo mejor el libro de texto no lo va a utilizar no lo va a tener hay un tipo de profesorado que es muy buen profesorado no tenemos que discutir eso lo necesitan lo necesitan como una especie de apoyo como una guía aunque luego incluso improvisen y lo mejoren y lo adapten a sus circunstancias pero que el libro de texto yo creo que sea en papel o sea como lo queramos hacer siempre seguirá estando ahí en cuanto a bachillerato pues el bachillerato tiene algunas novedades que bueno yo me las planteé cuando hemos trabajado en Atlántida en estos temas pero yo creo que a lo mejor el público en general y profesorado tiene mucha constancia de ello y que habrá que trabajar primero con los equipos directivos y luego ya llevarlo pues al claustro y trabajarlo pero por ejemplo tenemos el tema de que hay alumnos que podrán estar trabajando a caballo entre un primero de bachillerato y un segundo de bachillerato esa posibilidad esa posibilidad va a existir por otro lado que existe un bachillerato general hasta ahora estábamos acostumbrados a nuestro bachillerato de ciencias el de humanidades y ciencias sociales y el de artes nosotros tenemos los tres pero además habrá que tener un bachillerato general y se intentará que esté en todos los centros y si no con posibilidades de que lo puedan hacer en un centro cercano eso ya lo veo muy complicado para hacerlo como yo pienso como directora como equipo directivo pero es interesante el bachillerato general ¿por qué? porque bachillerato siempre ha estado pensado como que es o el acceso a un ciclo formativo superior o a una carrera universitaria a un grado no siempre es así todos sabemos que hay situaciones profesiones o funciones administrativas que necesitan el título de bachillerato simplemente luego para poder hacer una oposición y una academia que te prepare justo para esa profesión que tú quieres desarrollar no es necesario y tienes que hacerlo con un bachillerato de ciencias o de artes o de sociales y a lo mejor ese bachillerato general está muy adecuado a ese perfil de gente que quiere ese tipo de cosas y lo conozco por experiencia porque tengo alumnos que se han dedicado a ese tipo de cosas y tengo una relación con el exalumnado y dicen a mí me hubiera gustado tener ese tipo de bachillerato que no se lo comento o sea que sí que hay diferencias que nos tenemos que plantear por otro lado no tienes más cosas también lo que hemos dicho antes es la primera vez que aparece en bachillerato el concepto de competencias eso nunca ha aparecido no sé cómo se lo voy a explicar a mis compañeros ya les he prometido que el segundo trimestre va a ser muy duro y van a tener que aguantar porque tenemos que trabajar en muchas cosas pero esas competencias hay que trabajarlas no es un perfil de salida pero casi sí o sea que hay que trabajarlas así y luego está el concepto de situación de aprendizaje quizás en segundo bachillerato tú no puedas trabajar con situaciones de aprendizaje salvo que veamos cómo va a ser la prueba de acceso a la EBAO porque nos condiciona al cien por cien o al mil por mil yo no doy las clases que quisiera dar en segundo bachillerato solo doy segundo bachillerato de física no doy lo que yo quisiera dar doy lo que le van a preguntar soy como una academia vamos a decirlo como una academia de EBAO y punto no vamos a hacer más cosas pero sí que sería interesante poder trabajar ese tipo de cosas en primero de bachillerato y yo sé que los libros de texto que se van a publicar y que se están trabajando ahora mismo por ejemplo ahora ya mismo se está trabajando con situaciones de aprendizaje es contextualizar la realidad dentro de lo que tú estás aplicando y entonces sí que hay novedades parece que no que bachillerato es algo como que está muy cerrado como que es para chicos ya más mayores chicas ya más mayores para la universidad no sí se pueden hacer nuevas cosas y hay muchas novedades de las que no hemos hablado muy bien gracias bueno se ha hecho alusión al final al gran problema patente a esa prueba de adaptación universitaria como la queramos seguir llamando la ONLOE como sabéis plantear y tenemos conocimiento siento que se hayan ido los responsables del ministerio de que esa es una de las reformas más urgentes que hay que plantear y hay que hacerlo ahora en los año y medio los dos años que quedan porque si no como bien dices el bachillerato estaría muy prisionero como sabemos que es y que se quiere modificar el modelo y que el modelo será competencial vamos a ver cómo termina siendo la prueba porque se va a parecer bastante una vez más a las pruebas internacionales en ese sentido pues espero que el país sencillamente se ponga en línea con Francia con Portugal con Finlandia o sea que sencillamente se actualice cuesta o diré la última porque esto me llegó incluso a enfadar hace algunos años terminé sabiendo porque en las pruebas de acceso no se hacían en este caso pruebas orales en idiomas y me terminé terminé conociendo que se debía a una presión del movimiento sindical estudiantil en las mesas del ministerio porque si lo hacía habría huelgas generales o sea que no se hable idiomas que no se pronuncie pues hay que saber siempre a qué nos enfrentamos el tema es complejo es difícil pero la decisión política y la situación internacional es otra y este país no puede mirar de espaldas mucho más rato más y amiga amiga que acabas de recordarme de estos días pasados Isabel acabas de recordarme que cómo disfrutas buscando una situación para el aprendizaje también en bachillerato y observando cómo cambia el alma de los que están sentados cuando no sale Florencio Luengo a poner el cuadro sinóstico sobre el barroco literario como estábamos diciendo cómo cambia el alma de los que están sentados también en bachillerato evidentemente bueno lo dejamos ahí hay una pregunta por aquí curiosa se la voy a lanzar a Pepe cómo se propone abordar la incongruencia que supone potenciar el DUA la inclusión en los nuevos currículum con la ley de adaptaciones curriculares que se mantiene en la ONLOE y sus borradores de currículum la respuesta puede parecer sencilla y luego encontrar las soluciones concretas en cada centro educativo en cada aula es desde luego siempre mucho más complejo ¿no? primero incorporar los principios y los pactos del DUA a la estructura curricular lo que hace es abrir posibilidades abrir oportunidades porque esta es una práctica educativa que muchos centros ya han incorporado y han incorporado buscando algún hueco en unas normas que dejaban libertad metodológica a los centros educativos y por ahí la han incorporado este es uno de los casos en los que yo he dicho la ley permite aflorar las mejoras que ya se estaban produciendo en los centros educativos hay muchos centros educativos que ya conocen tanto los principios como las pautas del DUA en segundo lugar las pautas están vinculadas más al concepto de inclusividad que al concepto de adaptación el concepto de adaptación era dependiente de la idea de que uno se adapta a unas condiciones normales o más o menos a unas condiciones que son generalmente admitidas las pautas lo que dicen es que no hay tales condiciones si ellas representan algún tipo de barrera de acceso es decir si tú consideras como parte de una situación de aprendizaje normal que el alumno tenga obligatoriamente que leer un libro unas características determinadas y ese alumno tiene dificultades para acceder a ese tipo de actividades de contenido de información a través de ese libro lo que dice el libro se convierte en una barrera de aprendizaje hay que encontrar otras vías otras formas otros canales de comunicación para que pueda acceder a ellas lo que ocurre siempre es algo muy similar a lo que pasa con el diseño aplicado a los edificios cuando te hacen la rampa en lugar de las escaleras terminamos todos subiendo por la rampa porque nos resulta relativamente sencillo aquí esto es igual cuando tú haces el esfuerzo por encontrar canales vías de acceso a la información múltiple diferente todos los alumnos se sienten mucho más integrados en el tipo de tarea que le estás proponiendo y están en mejores condiciones para resolverla esto es posible pero para lograrlo vamos a necesitar muchas soluciones ejemplares es decir muchos ejemplos de cómo se han respondido a las condiciones en situaciones concretas es más que nada una invitación a desarrollar soluciones a desarrollar trabajo en todos los ámbitos en el caso de las editoriales supone un gran esfuerzo un gran interés por encontrar recursos procedimientos ejemplos que puedan ayudar a los centros educativos a encontrar ese equilibrio entre inclusividad y comprensividad Bueno muy bien voy a dejaros una pregunta a todos para el final porque viene bien y le pregunta a Carmen antes dicen aquí Carmen desde el punto de vista normativo y además de la comunidad valenciana ¿crees que se llevará a cabo ese impulso de los ámbitos para reforzar el diseño? Sí sí lo creo creo que a pesar de que ha habido una cierta contestación porque la normativa salió pues un poco apresuradamente y todos nos lanzaron a la piscina pues tuvimos que chapotear entonces creo que el segundo curso está siendo mucho más positivo creo que no hay marcha atrás y creo que los ámbitos han llegado para quedarse y vuelvo a insistir que los ámbitos han llegado para quedarse también en primaria insisto mucho porque se está hablando mucho de los ámbitos en secundaria y poco de las posibilidades que esto da a una primaria muy diferente y nosotros tenemos una necesidad de redefinición de la diferenciación entre las dos etapas educativas y en primaria el currículum tiene que tener mucha más agilidad y flexibilidad y la organización en áreas creo que es el término que utiliza la LOMLOE es el mismo modelo que en secundaria entonces creo en la importancia y creo que esto se va a quedar yo recomiendo si no lo conocéis el decreto de ámbitos de la comunidad valenciana porque creo que aporta algunas claves muy interesantes porque no se trata solamente del currículum se trata de la flexibilidad de las habilitaciones de los docentes en las posibilidades de flexibilizar la organización en las posibilidades de agrupar las áreas en las posibilidades de calificar de forma diferenciada en fin hay muchas claves en ese decreto que creo que van a ser muy útiles en la reflexión que las comunidades autónomas van a tener que hacer en los próximos meses Muy bien Preguntan y permitidme que la recoja ¿Por qué Atlántida combas en una editorial y dónde queda la transversalidad? Bueno, la verdad es que quien nos pregunte esto porque no nos conoce tenemos una experiencia muy plural de alianzas empezamos siendo grandes amigos de consejerías como la de Canarias allí surgió el movimiento estuvimos muy ligados a comisiones obreras en la etapa de los años 80 en 90 e hicimos grandes colaboraciones con el ministerio y dentro del ministerio he contado el combas de 2010 a 2014 Partido Socialista 2010-2011-12 Partido Popular 2012-13-14 hemos estado en comunidades autónomas muy ligados a experiencias con Extremadura con Andalucía con La Rioja hemos estado muy en alianza con Cotex como nos habéis visto en los últimos años y si hay que decir que aterrizamos en Anaya porque llevamos bastante tiempo en el 2014 aparecieron en el ministerio buscando a los asesores las diferentes editoriales la conexión que se produjo ahí fue mayor y estamos empezando a colaborar yo creo que de una manera bastante eficaz por lo tanto es que somos muy de alianzas con los mejores lugares donde va dando la ecuación y por último donde queda la transversalidad no os preocupéis o sea la visión de Atlantia por rede por la red por el diálogo educativo que por cierto se reúne pasado mañana para volver a reforzar esas alianzas entre los diferentes movimientos va a ser eje de trabajo a pesar de que tengamos un trabajo concreto que realizar evidentemente con Anaya y hay una pregunta simpática y buena para todos termino infantil, primaria secundaria y bachillerato dicen y yo creo que se trata de ¿qué estrategias o programas debería implementar el Estado para concretar la nueva ley en la comunidad escolar? por si queréis María y hacemos un repaso ¿qué creéis que va a ser lo más importante que deba hacer? y dice el Estado en este caso digamos ministerio y comunidades autónomas ¿qué creéis que va a ser lo más importante para que esta ley llegue a estar entrar con fuerza en la comunidad escolar? pues acompañamiento y asesoramiento no dejarnos con la ley y hacer un programa de asesoramiento es fundamental con las consejerías y bueno a ver cómo luego también se concreta en los decretos de cada comunidad autónoma luego va a depender también mucho pero es fundamental que tengamos un acompañamiento en la implementación de este nuevo currículum de la Ione secundaria sí yo también uniría pues que van en la misma línea una formación de profesorado un intercambio de buenas prácticas hay zonas bueno Valencia pionera Cataluña también hace cosas muy similares o sea que veamos que es posible que se hace que funciona que aprendamos juntas o sea que yo creo que ahí pues eso intentar colaborar Isabel lo que decía María la formación la formación es absolutamente fundamental y yo creo que sí que irán también por ahí las vías en la comunidad de Madrid por ejemplo hace unos meses estábamos presentando casi todos los institutos y colegios a un proyecto el Proa Plus que pues ayuda muchísimo a los centros a tener una autonomía y a diseñar una serie de proyectos de autonomía y te daban expectativas se le decían por ejemplo actividades se llamaban actividades palanca actividades palanca relacionadas con y me llamó la atención especialmente que una de las actividades palanca era formación para poner en marcha el curso que viene dije hombre pues está bien han pensado en eso es una cosa bastante positiva yo creo que es formación y que sí que eso están pensando todas las comunidades ya sí terminamos Carmen y Pepe Carmen yo creo que hay dos cosas una es que en los próximos meses se tiene que generar el diseño de la carrera docente un compromiso del ministerio que antes de un año saldrá la ley que diseñará todo el proceso de formación inicial permanente y de diseño de carrera profesional eso es un desafío que tiene el ministerio de acertar y de abrir diálogo social para que esa carrera docente dé y sea un paraguas para todos y garantice la calidad y el segundo desafío que yo creo que podría recoger el ministerio es el trabajo con la inspección educativa creo que se habla poco del rol que la inspección educativa va a jugar en la implantación de la nueva ley acentuando su papel y su rol como asesores de la innovación y del cambio y no solo como fiscalizadores de la burocracia que implica un cambio legislativo creo que el rol que juegan va a ser determinante en cómo se vive en los centros la implantación del alumno me sumo a lo que han dicho porque no hay ninguno de los elementos que sean excluyentes pero yo añadiría algo más por él en marcha una reforma del currículum es uno de los ámbitos más importantes de cooperación territorial de cooperación entre las administraciones públicas en este país ya hemos tenido una experiencia de ese tipo de cooperación y fue muy valiosa yo creo que sería muy bueno que se creara un programa de cooperación que ayudara a las administraciones públicas a compartir las experiencias que están viviendo en su proceso de transformación del currículum prescrito en currículum real y creo que esta experiencia de cooperación sería muy valiosa para sucesivos cambios en la reforma del currículum yo solo quiero poner un ejemplo que es importante miren el currículum de los títulos de FP se modifica periódicamente de forma obligatoria o sea lo dicen los propios requiertos cada título solo tiene un periodo de vigencia en nuestro país deberíamos aceptar que los cambios curriculares deben ir fuera del ciclo político tienen que ir en el momento en que verdaderamente pueda ser relevante acordemos un plazo 8 años 9 años 10 años pero tiene que haber un ámbito de cooperación que saque a las reformas curriculares del ciclo político sí pues termino no cogería la pregunta por arriba la cojo por abajo qué deben hacer el estado las administraciones no sé si van a hacer lo que se ha comentado y lo que Pepe sueña algunos combas más lo que sí sé es que debería hacerse por abajo nosotros creemos que la innovación el conjunto del movimiento de innovación los grupos de todo tipo entidades empresas privadas grupos MRPs deberían generar un movimiento de acercamiento en torno a un tema como este es posible estamos cercanos a ello en algunas experiencias como las de redes no cesaremos Atlantia en intentar promoverlo y de luego será plural nos gustaría proponer y os doy ejemplos un congreso internacional que coloque aquí a la Finlandia de 1990 a la Escocia de los años también 90 al Japón de los años 2000 con todas las grandes experiencias de currículum que hay a nivel internacional y poder vivirlo pues todas las editoriales por ejemplo hablando de transversalidad o que podamos plantear algún programa como el que plantea Pepe si no es desde arriba porque no sale de nuevo el combas y porque es difícil en este país reunir a las comunidades autónomas y que decidan algo juntas incluso en sanidad como he dicho antes si no es posible vamos a ver si hacemos proyectos de ese tipo desde abajo que se pueden también plantear y lo vamos a intentar desde movimientos plurales con gente muy plural y distinta que esté por el acuerdo tácito de que esta propuesta curricular o similar con los cambios que se requieran y plantea Pepe durante años sea evidentemente defendida por grupos muy distintos eso sería la tercera posibilidad si el Estado o los Estados llegan a donde pueden que en este caso de nuevo puede que haya dificultades muchas gracias muchas gracias la verdad que son las ocho y pico me habéis estado he de agradecer gracias por haber venido gracias mesa final amiga María amiga Isabel Carmen Ayone Pepe y todos los que habéis estado antes Miguel gracias a ustedes por estar aquí con nosotros no hay ese break debe haber al final coffee porque no se debe como sabéis todavía esperemos que pueda hacerse pronto desde luego en primavera y ahora cuando salgáis pues nos saludaremos y tenéis un libro que os espera no os perdáis el libro pero desde luego si queréis esta noche dormir tranquilos abordar el capítulo 10 o mañana por la mañana el desayuno porque nos parece y me parece que es el alma de todo el discurso que estamos planteando muchas gracias a todos de verdad nos vemos Anaya muy agradecidos Chau